Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es No FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México 62748323 arroba nofm guión bajo radio arroba playlist nofm por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook nofm guión radio, también nos pueden ubicar vía diagonal todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, pónganse en contacto, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir Hoy, puro personaje notable en esta cabina, es decir, el señor Cristian Adrillo, evidentemente, ¿cómo estás Cristian? Muy bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Pero aparte de nosotros, un montón de personajes ya se irán enterando de qué va a ir este programa Pero mientras tanto, ¿cómo estás Cristian? Estaba muy mal Estabas muy mal la semana pasada, pobrecito, me dio muchísima pena y preocupación Me tenías con el santo en la boca Ay no, me empecé a sentir mal, amanecí como que se me hubieran golpeado en un callejón Y tenía el cuerpo cortado, me dolía la cara ¿Te dolía la cara? Sí, 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 no sé qué me pasaba, o sea, era como una especie de gripa, pero con unos síntomas medio extraños Yo creo que tenías influenza, Manu ¿Crees? Sí, yo, digo, ahorita ya me acabas de aclarar que no vas al médico Lo cual me parece un gesto contundente de anciano neurótico muy apreciable Sí, voy al médico, pero esta vez no fui porque como tengo que irme a... Pero te sentías muy mal, Nader, ¿por qué no fuiste? Me hubieras llamado y me hubieras dicho, necesito ir al médico Y yo hubiera corrido, lo hubiera dejado todo y te hubiera llevado Muchas gracias, pero... No, bueno, porque pensé que era una gripa común y corriente Pero ya cuando estaba muy muy mal Benjamín Y de hecho me enteré, ayer vi una nota que están desenterrando seres microscópicos del permafrost en Siberia Sí, sí, lo han estado... Aparte lo comentan demasiado, ¿no? Es así como un anuncio de una muerte... Crónica de una muerte anunciada de la humanidad ¿Es que no vieron The Thing de John Carpenter? Pues tantas otras películas, güey No ven todo lo que pasa, o sea, ya está dicho... Están dicho en las películas Sí, hombre, créanle a la... A la ciencia ficción A esta Terminator también, dejen de pegarle a los robots Bueno, espero que no sea un androide del futuro ¿Tú? No, no, no Tal vez eres un androide del futuro Bueno, sí Si estamos haciendo un llamado a creerle a las películas de ciencia ficción Todo puede suceder No tengo sentimientos Ya sabíamos Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un experimento No, pero cuéntanos, ¿ya te sientes mejor? De repente me dan como unos... Como ligeros espasmos raros Pero bueno, uno tiene que fumar también ¿Espasmos? ¿Cómo espasmos? No, como episodios más bien ¿De qué? ¿De dolor? No, como de... Como de cansancio extremo Ah... Y de dolor corporal Uy Es que tengo muchos, muchos achaques Ajá, sí, lo hemos sido testigos La mano izquierda me falla mucho Últimamente Entonces, no sé por qué pasó De repente me empezó a doer muchísimo Entonces creo que... Creo que es el envejecimiento Creo Un envejecimiento prematuro Pues... No sé si a los 35 ya empiezas a sufrir de esto Pero... No debe ser No, ¿verdad? No, no, nada Pero bueno, haré todo lo posible por recuperarme Espero no contagiarte Y provocar un cuadro grave en tu salud En... Espero que no Quería... Pero tú te ves muy pibaracho Muy fuerte Yo soy un hombre fuerte ¿Eres un note? Sí, ese note Podríamos decirlo Sin duda Pero... Espero que no Que no... No llegues aquí con tus chistecitos De hecho trae una playera que dice Destroy Destroy El verafonte sensacional Entonces... No me la he quitado en toda la semana, ¿tú crees? Ah, bueno, qué bueno No tengo agua No tengo agua para bañarme Sí, otra vez Ay... Es una desgracia Te invitaría a que me olieras Pero... Te tengo mucho respeto No, mis fetiches Tengo otro tipo de fetiches Otro tipo Por otro lado Ayer estabas derramando miel, mi querido amigo En redes sociales No creas que no te tengo checadito ¿Por qué miel? ¿Que estaba... ¿Como una abeja? Sí Como una abeja enamorada ¿Por qué? No sé Tú dime Pero no, no, no sé por qué Claro que sabes Claro que sé Sí Casi no te hice ayer ¿O sí? En tu Facebook estabas ahí Ay... ¿En mi Facebook? Sí, Nader, cuéntanos No, no, no sé Estabas de aniversario Ah, no, es hasta la próxima semana Ah, es hasta las próximas semanas Sí, sí, sí ¿Y qué estabas haciendo ayer? Entonces No, yo en ayer no abro el Facebook, de hecho Rara vez lo abro Claro que sí, Nader Podría leer ejemplos aquí Empalagosísimos Sí Sí Dabas agradecimientos Mencionabas que estabas más que chitoncito Ah, no Creo que se fue Bianca Pues claro Claro que fue Bianca Porque es tu pareja sentimental, ¿no? Ah, sí, no, no, no Y tú le respondiste Y era muy hermoso Y asqueroso de ver al mismo tiempo Dios bendito Sí Lo vimos todos, Nader Bueno Llegas aquí Del amor Pues ya veremos qué pasa Para celebrar su amor Para celebrar el amor Porque el amor una a la gente ¿Estás contento de estar enamorado? Sí, mucho Estás profundamente enamorado, ¿no? Demasiado Qué bonito Me parece muy hermoso Sí, es... Es... No sé, ni que iba a decir algo empalagoso así Pero... Dilo No se me ocurrió nada Espero que todos experimenten el amor alguna vez en su vida No sé Déjate vencer por... Por lo que tienes en el pecho Déjate vencer por el amor Por esa extraña cosa que sientes de repente palpitar Ese extraño parásito Exacto Llamado amor Que te debilita Que te hace pensar en otras cosas Que te distrae Ese gemelo parásito Exacto Llamado amor Muchas felicidades a tu... A ti y a tu aniversario Muchas gracias Por cierto Muchas gracias Pues el próximo jueves me lo deseas No, de una vez De una vez Ya lo estamos celebrando en tus redes desde ayer Pues sí Son cinco años Un lustro Un lustro, querido amigo Un lustro Se dice fácil, dirían algunos Sí Pero se requiere un gran esfuerzo Es mucho trabajo Sí El amor es... El amor es trabajo ante todo Hay que trabajarlo El amor es como... Una plantita Una plantita Es como... El amor es como una naranja ¿Sabes por qué lo digo? ¿Por qué? No recuerdo ese capítulo Los Simpsons Que está... Creo que el abuelo Simpson Hablando de una naranja No sé qué es como una naranja Ya cómete la maldita naranja Ya cómete la maldita... Sí, es un gran video Claro ¿Cómo no? Se me había olvidado por completo Entonces... Bueno De hecho tenía pensado hablar de... ¿Del amor? No ¿De las naranjas? No, ni de frutas Ni de sentimientos ¿Del abuelo Simpson? Tampoco Eh... Ah, salió una nueva... Va a ser una nueva serie de... De Matt Groening Sí, una de una princesa, ¿no? Es como épica Una princesa rebelde Sí Eh... Tenía pensado hablar de... Justamente de esto Que... Esta propuesta que les traigo a todos ustedes amablemente Eh... Sobre... No tanto invasiones O sea... Como que estamos tomándonos un descanso después de tanta violencia Porque constantemente hablamos de invasiones, de masacres, de... Genocidios Genocidios Por cierto, hoy se cumplen 200... No, 2234 años de la batalla de Cana La batalla de Cana fue durante la segunda... Bueno, fue durante la guerra anibálica Uh-huh O sea, la segunda guerra púnica Entre Aníbal y la república romana Eh... Elefantes involucrados Uh-huh Qué hermoso Y la república romana aventajaba a Aníbal Creo que por 40 mil soldados Hoy es el aniversario de esa batalla Hoy es el aniversario, 2 de agosto Creo que fue en el año 216 antes de nuestra era Recomendaciones muy claras para ustedes, mis queridos gorilas Cualquier información que puedan hacerse llegar del señor Aníbal Aníbal Barca De verdad vale mucho la pena Por morbo, por cultura general Por conocer un personaje extra, ultra, mega épico Lo que ustedes digan Y le he agarrado mucho cariño últimamente Porque descubrí que el apellido Barca Ajá El apellido de Aníbal Eh... Como eran, bueno, de ascendencia fenicia Se traduce... No utilizaban vocales Era, digamos, B, R, C Ajá Pero generalmente lo adaptaban a como Barakat Ajá Y resulta que en la actualidad el apellido Barakat todavía existe Pero se resume como en Barquet O Barquet Ajá Y mi padre se apellida Barquet Entonces le ha agarrado mucho cariño ¿Serás descendiente de Aníbal, querido amigo? ¿Te imaginas? Yo creo que sí No, porque al final Aníbal decepciona mucho No, ¿cuál? Cuando lo ven, se va de exiliado Acaba primero en Fenicia Bueno, en Tiro Y después acaba casi en Bitinia Estaba ciego ya Sí, estaba muy mal ya, pero... Cruzó los... Cruzó los... Salpes Cruzó los salpes con elefantes ¿Cuántos veces? Tres o cuatro veces Pero la verdad es que no atacó Roma Es así como la... Digo... Pues es que le avisaron, ¿no? Oye, qué pedo Estamos... Acá estamos muy mal Sí, había problemas en Cártago Ajá Pero bueno, ya que estabas ahí Tenías que hacerlo, ¿no? La historia hubiera sido muy distinta Yo creo que ahorita estuviéramos hablando Un dialecto púnico Seguro Sí Y probablemente una mezcla de... Con celta Porque sus aliados eran celtas Celtíberos Españoles también Españoles Entonces es muy interesante la historia de Aníbal Barca Creo que no hay ninguna película que resaltar Hay una ahí creo que de los años 60 Pero medio chafa Ajá Y una especie de como docudrama De la década pasada Con un actor que se llama Alexander Sirich Ajá Pero le recomendaría que se adentrara en la historia de las guerras púnicas Es apasionante lo que ocurrió Y lo que ocurrió con Cártago fue terrible Sí, bueno Después de esa derrota Pues la quemaron hasta la raíz, ¿no? Sí, echaron sal en el campo Para que no creciera nada Sí Los romanos sabían que... Sabían tratar con... Pues es que ya era la tercera guerra, ¿no? En un periodo de ¿cuántos años? ¿20? ¿30? Un poquito más como 60 De hecho en la primera la iban a perder Era inminente que la perdieran los romanos De hecho quedaron como en tablas Pero le atribuyen la victoria a Roma Porque capturan unas naves cartaginesas Ajá Y lo que hacían los cartagineses Para poder tener la armada más poderosa del Mediterráneo Era que ya venían... Eran como de Ikea Digamos, sus barcos Ajá Tenían instrucciones en cada pieza De cómo armarse y cómo insertar una pieza en otra Ajá Entonces armaban rapidísimo los barcos Y los romanos no eran una potencia marítima Entonces copiaron ese método Y pudieron crear una armada a la par de la cartaginesa, ¿no? Entonces esa, digamos, fue la primera gran derrota de Cártago Que iba a ser a la postre brutal Pues ahí está, señores y señores Y ahora, ¿a ustedes les va a parecer que estamos derivando Y estamos en la mismísima excepción de la trama? ¡No! Se equivocan Porque el programa de hoy, Invasiones Se trata de personajes excéntricos y notables del siglo XX Sí, obviamente traté... En un principio no quería meter a políticos, por ejemplo Ni militares, ni líderes nacionales, rebeldes, etc Por ahí va a salir uno que otro Pero lo que quería es justamente Que fuese como el contrapeso No de la historia oficial Pero sí del poderío, digamos Los poderes, digamos Reales del siglo XX Me refiero concretamente al poder político, económico y militar ¿Cuáles son, pues digamos, los poderes fácticos? Que en este momento ya no son fácticos, ¿no? Creo que en este momento, en 2018 La cultura, el arte, la ciencia incluso Son poderes que están totalmente insertos en la lógica de poder del mundo, ¿no? O sea, hay una contracultura sin duda Pero creo que ciertos aspectos de esa contracultura ya están muy domesticados Sin embargo, durante... Antes de que estos poderes fueran precisamente domesticados Porque es un poder a fin de cuentas Es un poder popular Es un poder artístico, cultural Original No tanto de las masas Sino de individuos que resaltan de esa masa Y son como emblemáticos Entonces lo que intenté hacer era Buscar una conexión de todos estos personajes No conexiones tan obvias Porque, por ejemplo, ayer que presentábamos el programa Que lo anuncié por Twitter Pregunté, ¿qué tienen que ver Orson Welles con... Madero Con Madero Entonces me dijeron, pues La sobrina de Madero Sobrina lejana Era Dolores del Río Ah, no sabía Sí, sí Y Dolores del Río estaba... Tuve una relación romántica con Orson Welles Sí, claro Que para que no lo sepa Bueno, vamos a hablar de él Pero Orson Welles era uno de los personajes Digo, era un genio Yo lo considero un genio Sin duda Sí, claro Un tipo raro también Sí, un tipo raro también Y hay otras conexiones ahí que van a resaltar Constantemente vamos a ser... Vamos, tienen que poner atención Porque vamos a estar retornando Y regresando y hablando a veces de personajes Porque hay muchas conexiones Simplemente tuve que mantener una especie de... Hay que seguir la línea Porque si no nos podemos perder Pero vamos a empezar con un personaje muy determinado ¿Quién? Luis Buñuel ¿Y a dónde vamos a llegar, maestro? A Luis Buñuel Ahí está, señoras y señores Hemos revelado la trama La trama de esta nueva emisión de invasiones Aquí en su no FM de confianza Si les parece, mis queridos amigos Si te parece, mi querido Renader Vámonos con música Y regresamos ya para darle durísimo A este hermosísimo capítulo Que estoy seguro Todos van a quedar muy satisfechos con el mismo Me parece muy bien Ok Va, buenísimo Vámonos Regresamos en un segundo, señores y señores No se vayan a ningún lado Muchísimas gracias a toda la gente que ya se está comunicando Muchísimas gracias a toda la gente que nos está mandando saludines Saludines de vuelta Ahorita le entramos directamente a nuestras redes sociales No se agiten Mientras tanto, vámonos con música Esto es no FM Todo menos miedo Estamos de vuelta, mis queridos gorilas Esto es no FM Y estamos en vivo y en directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México 62748323 Arroba no FM Guión bajo radio Arroba playlist no FM Por si quieren checar toda la música que estamos programando Y Facebook no FM guión radio También nos pueden ubicar vía diagonal Todo menos miedo Ahí está, señores y señores Ya les describimos un poquito la dinámica De este programa de investigación Invasiones En su jueves En su jueves Aquí en su no FM de confianza Y empezamos Con Luis Buñuel Con la idea de regresar a Luis Buñuel Yo creo que Pues sí, uno de los tops de la cinematografía mundial Sin duda es de los 10 mayores directores Guionistas también Escenógrafos incluso ¿De la historia? Pues sí, yo creo Órale Le tienes un cariño profundo Me encanta Luis Buñuel Me encanta por ejemplo El Ángel Exterminadores De mis películas favoritas Ajá, es rarísima Sí Nazarín también me gusta mucho De hecho Les recomiendo tener una libreta Porque va a haber muchas recomendaciones Tanto fílmicas Tanto fílmicas como bibliográficas Musicales Pictóricas Entonces Luis Buñuel Entonces Luis Buñuel Creo que sí Creo que sí No, creo que ahí El objeto del deseo De Lorca Era otro chamacón poeta Y Dalí De hecho Buñuel era muy feo Desde siempre Era raro No muy tosco Noves Gala Y también como que también Tiene un malentendido ahí Medio romántico Romántico de repente Pero esto se va a acentuar con Por supuesto Cuando Cuando comience la guerra civil Franco le va a poner precios A su cabeza Al señor A Buñuel Primero está en París Durante un momento Y luego se tiene que refugiar en México De hecho yo creo que La etapa mexicana de Buñuel Fueron bastantes años Pues es Yo creo que más Invirtió más tiempo Quien en México Que en España Sí Aquí filma El ángel exterminador Los olvidados por cierto Dense una vuelta ahí Por la romita Ahí está una placa Donde ahí filman Los olvidados Con el ¿Cómo se llama? El Jaibo El Jaibo El Jaibo y la banda El famosísimo Jaibo Si es muy Bueno ya igual En estos momentos Ya no es tan cruda Pero si fue muy impactante En su época De hecho la prohibió El gobierno mexicano Durante un momento Porque Le traía una mala fama A la modernidad Al milagro mexicano Lo obligaron a filmar Un final alternativo Buen pedillo En donde uno de estos personajes Bueno el personaje principal Regresa a la escuela Y no sé qué ¿Sí lo has visto? Es rarísimo Hasta tiene una musiquita Así como Se reintegra Se reintegra Se mete solito A la escuela Y demás Sí de hecho Hay otra película Que es documental Que filma todavía En España En Las Hurdes Ajá Es un pueblo Creo que es Extremadura Es una peliculota Absoluta Pero esta historia es real O sea Las Hurdes Sí existe Y creo que después De que estrenan El documental Creo que se llama Las Hurdes Tierra sin pan Algo así Sí creo que sí Pero Las Hurdes Bueno para que no lo sepa Era una aldea Perdida ahí en la sierra Ajá Y la gente realmente Vivía en la edad media Sí 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 Con enfermedades Incluso de la edad media Bubas Sí 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 Problemas de piel Espantosos O sea era una comunidad Hiper aislada En la península ibérica Y se ya nacía A principios En la primera mitad Del siglo XX Y posteriormente todavía De hecho muy Hay Está repleto de comunidades Así tanto En la península ibérica En Extremadura En Andalucía También en Galicia En Galicia Pasan cosas muy parecidas ¿No? Entonces Es como de esa Península ibérica profunda Ajá Sí sí Pero bueno Gente desdentada Sí 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 Gente con pañuelos En la cabeza Sí una cosa Del medievo Sí sí muy espectacular De la baja edad media Por supuesto La primera cinta Que fui de en México Es con este Jorge Negrete Con este Sí con Jorge Negrete Que se llama Gran Casino Que es como una película Típica de Negrete ¿No? Sí Charreril Campestre No es tan Es que Como que sí viene Buñuel A renovar el cine mexicano Por supuesto También hay otros ingredientes Que destacan Propios de México Pero Buñuel Sí es un ingrediente Muy fuerte Del cine mexicano Pero él siempre Conservó como esta Idiosincrasia española Por más de que estuvo aquí Pues No Españolísimo Era muy español Muy Muy aragonés En el 50 Filma Los Olvidados En el 62 El Ángel Exterminador Que realmente La casa No sé si existe todavía Pero estaba ahí En 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 Polanco La casa Por lo menos La La casa de Buñuel No 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 Donde se filma El Ángel Exterminador La fachada Ajá Está en Polanco No sé si exista todavía El interior No sé si lo firmaron En estudio Creo que Supongo que sí Pero De hecho pueden buscarlo Y creo que No sé si se mantenga En pie todavía La casa Yo creo que sí Yo creo que sí Debe ser patrimonio Asumamos que sí Histórico Sí o sea Por ejemplo También cuando Vuelve a España De hecho era el 70 Pero se establece Más bien en Francia ¿No? Sí se establece en Francia Pero vuelve a España De hecho tiene una entrevista Con Franco ¿En serio? Sí 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 Ya porque ya Eso sí no me lo sabía Ya está consagrado A nivel mundial Entonces ya como que No podía francamente Hacerle nada Aparte eran los últimos años De la Bueno Dibes decir Los últimos años De la dictadura Pero por lo menos Los últimos años De Franco Todavía no entra Iba a faltar un poquito Para que entrara este ¿Cómo se llama? Carrero Blanco El punto es que Bueno Ganen Cann Varias veces Precisamente El perro andaluz Lo hace con Con Dalí Estoy seguro que han visto Es un corto Que tiene una de las escenas Más brutales De la historia del cine Aunque no Debo de decirlo No es Si lo han visto Es un ojo Con una navaja Se corta el ojo Pero no era Obviamente no es un ojo humano Creo que es un ojo de vaca Si fue un efecto especial Ahí que se inventaron Creo que incluso El perro andaluz Y esta otra ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta otra película Que es del mismo periodo? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? ¿Cómo se llama? ¿Qué es como de Jesús? Nazarín No, no, no Esa es ya en México La Edad de Oro Sí, sí, sí La Edad de Oro Son de las Son de sus primeras cintas Y es de lo poquísimo Que filma en España Junto a las urdes Antes de tener que salir Él se separa Bueno, en su periodo francés Y español Él está muy metido Todavía en el surrealismo De hecho conoce A toda la A toda la A toda la banda A toda la banda A Max Ernst A este André Breton A Iristán Guy Pues a todos Pero ya cuando está en México Creo que Sí se aleja mucho Del surrealismo No para mal O sea, para bien Ya, por ejemplo Cuando filma Los Olvidados Pues es el hiperrealismo A más no poder, ¿no? Bueno, igual el realismo Por lo menos Pero, por supuesto Sí, Buñuel Es un Es emblemático, ¿no? Y hablando justamente De Cuando presenta Su corto con Dalí Pero andaluz Cuando lo presenta En París Ahí hay otro personaje ¿Quién crees que es? Jean Cocteau El famosísimo Jean Cocteau También aficionado al cine Por cierto Sí, sí, sí No, de hecho tiene una Yo solo he visto Una película de Jean Cocteau La misma que ha visto Todo el mundo, ¿no? No sé, supongo La Bella y la Bestia La Bella y la Bestia Sí, sí, claro Que es muy bella la película Es extrañísima Es muy lenta O sea, creo que no ha envejecido bien Creo yo De hecho no lo considera Es surrealismo Más bien es fantasía pura y dura ¿No? Es muy onírico Es muy Como estas películas nebulosas De hecho Ahí se configura muy bien La imagen de la bestia Que va Se va a retomar En muchas otras películas Incluyendo la versión De Disney, ¿no? De hecho No sé si se acuerdan Que en los ochentas Sacaron justo Una serie De La Bella y la Bestia Pero estaba ubicada En las alcantarillas De Nueva York Y la Bestia Era esta Ron Perlman Que luego Bueno, trabajó con Del Toro Justamente en Cronos Sí, claro Y en Hellboy también Sí, claro, claro Y La Bella Era esta La chica de Terminator ¿Cómo se llama la mujer de Terminator? La mujer de Terminator La actriz Esta es Sarah Connor Sarah Connor Que fue esposa de James Cameron Ella es La Bella Y están enamorados Pero toda la trama Se desarrolla En Nueva York Como entre Mutantes Y Morlocks Casi, casi, ¿no? Es muy como Modernizada la versión Yo realmente Nunca he sido fan De Jan Cocteau Pero justamente Quería Y debía Para que esto Fuera más lúdico Conectarlo con un personaje Que no se esperaran tanto Y justamente Jan Cocteau Estaba presente Como muchas otras celebridades En el estreno De Del Perro Andaluz Y justamente Jan Cocteau Va a llegar un momento En que él va a ser juez Del Festival de Cannes Sí Con otro gran personaje Que debo de decir algo No es mi favorito Están viendo las conexiones Obviamente No se vayan siguiendo Las conexiones Pero en este caso Me refiero Por supuesto Mi director favorito De la novel Bach Es este Jean-Luc Goddard Ajá No es Qué pesada De la novel Bach, ¿no? Sí No es para todo el mundo Creo que los 400 golpes Es lo más Como Hasta eso Lo más digerible Los 400 golpes Es bien bonita Pero Es una historia De este Pero que incluso Uno no la Ubica tanto O sea Evidentemente Es parte de esa generación Pero en comparación con otros ejemplos De lo que se conocía Como la novel Bach Parece hasta más cercana A Fellini O otros Un poquito más narrativos Sí, porque por ejemplo Goddard No sé El ejemplo más emblemático Alphaville Alphaville Mucho más ciencia ficción Ni siquiera Yo ni siquiera la metería Tal vez es Finn Noa un poco No la metería Tanta en Nubel Bach Pero creo que Lo más desastreo ¿Breadless no es de Goddard también? No sé Sí, ¿no? No sé La de este O me estoy O me estoy súper Equivocando La de este hombre Muy guapo Jean Paul Belmondo Que sale este Que es un romance Se te hace muy guapo Muy hermoso Otro día alguien me dijo Que Gerard Depardieu Lo consideran guapo Tú consideras guapo Atractivo Atractivo en su juventud Es muy francés, ¿no? En su juventud Sí, tenía así como Un rollo Pandilleril Muy particular Muy en la onda De François Truffa Ajá Porque La de los 400 golpes Es precisamente La vida de François Truffa Ajá O sea, él también estuvo Creo que en un internado Y Creo que su padre No era su padre Algo así súper raro Es que me hacen de la guerra, maestro Sí, sí, sí Creo que Sí, él se debe Apedidar François Levy Levy Él era mitad judío Y creció pensando Que era cristiano Pero su auténtico padre Era Era judío francés Por acá nos dice Diablo Sabellín Linda Hamilton Sarah Connor Sarah Connor, sí I'll be back Entonces ella salió En la versión de De La Bella y la Bestia Ochoentera Ajá, claro Pero era en televisión Sí, sí, sí Son dos episodios que Que rara vez recuerdo De los ochentas Me acuerdo de otra ¿Te acuerdas de Max Headroom? Max Headroom, no De La Bella y la Bestia, sí Max Headroom Era Duró muy poco Pero fue muy célebre Porque era un personaje Como Hecho por computadora Que salía en una televisión Encerrado No, para nada Sí, sí, sí Lo has visto Busca Max Headroom Estoy seguro Max Headroom ¿Con H? Sí, como Headroom Ah, cómo no Pero esto era de un video, ¿no? No, no, no Era una serie ¿Era una serie? Era una serie Y lo utilizaron mucho Para promocionar muchos productos Creo que había un anuncio De Pepsi En la televisión abierta mexicana Ah, ¿en serio Era una serie? Sí, sí, sí Era una serie Pero no pegó mucho Pero fue como muy innovadora Porque fue como un acercamiento Temprano Televisivo Al cyberpunk Qué raro Van a empezar a salir detalles así Que no te Pareces en inconexos Pero más adelante Los vamos a ver, ¿no? No tenía Ay, qué chistoso Pensé que era parte de un video ¿No salen algún video? Sí, sí Salen videos y en comerciales En Max Headroom Max Headroom Pero bueno Ya regresando con Con Truffaut A ver, espérate Espérate, espérate Que no se pierda la gente Porque esto va a ser Buñuel Buñuel Jean Cocteau Jean Cocteau Y François Truffaut Jean Cocteau, escritor Filósofo Y cineasta Poeta, cineasta Creo que también fue Director teatral Sí, claro Fue lo que más hizo Creo que La vida y la bestia Previamente es una obra Su adaptación es una Eso no sabría, fíjate Pero podría ser Creo que sí Podría ser Entonces, Luis Buñuel Jean Cocteau François Truffaut Ajá, François Truffaut De hecho, François Truffaut Se vuelve famoso ya Digamos, en el cine más comercial Cuando Spielberg lo recluta Para Close Encounters Que es un hermoso Es un hermoso reconocimiento A la labor de este cineasta Sí, o sea François Truffaut Para quien no lo ubique En cuentos cercanos Del tercer tipo Generación 5 De Los Domingos Es el investigador Francés Francés Que está en esta base armada Para recibir A la comitiva alienígena Que va a visitar la Tierra Y que descifra Todo este asunto De la música Que es muy hermoso Utilizan el método este De, ¿cómo se llama? Creo que es Bela Bartók, ¿no? El húngaro ¿Sí es Bela Bartók? No sé ¿A qué te refieres? El que utilizó música Para enseñarle a los A los sordos, creo Ah, no sé, mano Ahí sí, no sé Bueno, el punto es que Spielberg recluta a François Truffaut Porque también era actor Y actuó en la película De Close Encounters De hecho hay una escena Muy famosa Que al principio Están en México, de hecho Porque en México Quedan abandonados Unos aeroplanos Entonces se acercan Con un anciano El otro actor Junto con François Truffaut Y le preguntan Todos los ancianos Y todos están haciendo Algún signo hacia el cielo, ¿no? Eso es en la India Ajá Y ya en México Le preguntan a un anciano En español Ajá Díganos viejo ¿Qué vio? Ajá Entonces dice el viejo El sol salió Salió anoche Y me cantó Ajá El sol salió anoche Y me cantó Ajá Y los lleva detrás de una duna Y tras la duna Está Eso es el Cotopaxi Eso es en Mongolia En el desierto del Gobi Ah, ¿en serio? Sí, que encuentran un barco Gigantesco No, y los aviones No, y los aviones están ahí Ah, es que son dos deseos Sí, sí, sí Es una gran película Es buenísima A mí me encanta Es de mi top ten de toda la historia Sí, sí, sí Es increíble Que por supuesto Hay una La versión más famosa Es la versión Digamos La versión especial Que salió creo que un año Dos años después Pero hay otra versión Con escenas distintas Que es la primera versión La Cinemantogra Fue directo al cine Búsquenla Son dos distintas versiones Pero bueno Creo que hubiera sido muy obvio Conectar a François Truffaut Con Spielberg Entonces lo voy a conectar Con otro director A ver Con Hitchcock Con Hitchcock ¿Truffaut? Bueno Hitchcock y Truffaut Truffaut tiene un libro ¿No? Sobre Hitchcock Y acaba de salir Creo que hace dos o tres años La versión El documental Sobre ese libro ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Creo que Truffaut y Hitchcock Ah ok Truffaut Para que no lo sepa Entrevistó a Hitchcock Durante una semana En los Estudios Universal Creo que la entrevista Dura 50 horas Así tal cual Sí, sí, sí Y hablando de cine nada más Hitchcock Truffaut se llama El documental Sí Por favor me refiero A Alfred Hitchcock Sí, es de 1962 La entrevista En los Estudios Universal O sea Acaba de explotar La Nouvelle Vag ¿Sabes por qué no me gusta Tanto la Nouvelle Vag? Es como estar escuchando Canciones de Serge Gainsbourg Todo el día Sí Hay tanto cliché Del cigarro Y el encanto parisino Llega un punto En que está padre Pero ya no Y fíjate que Un esfuerzo Anticapitalista Antiburguesa Que en muchos sentidos Era ese El de la Nouvelle Vag Se vuelve tan snob Y tan burgués Y tan capitalista Que puede ser Insoportable ¿No? Hay películas Que de repente Si uno dice Verga maestros ¿Dónde mierdas viven? Ah, es que viven en París Y justo Y creo que por eso No soy tan O sea No está conectado Con la Nouvelle Vag Pero es la misma escena Parisina Ajá Donde No, no, estaba François Truffaut Estaban todos Iban todos ahí Entonces estaba Por ejemplo No sé También en la filosofía Es premio Menciónate Algunos miembros De la Nouvelle Vag Para que La gente Los tenga ubicados Pues este Porque aparte Es un movimiento literario También Es un movimiento Cinematográfico Literario Teatral Jean-Luc Godard Es el más emblemático Este Ay, este ¿Cómo son los otros Los otros tres directores de cine? Hay otros tres muy Ahorita te voy Bueno, incluso esta Edith Piaf También entra Ajá La señora Que ahora Es tan famosa Documentalista Que tiene esta Cosa hermosísima Que se llama Las Recolectoras Sí Como Iris No sé cómo se llama La señora de los pelos de colores Sí sabes, Nader Dime ¿Es contemporáneo? Está vivísima A ver, mira Ahí te van algunos De los miembros más destacados François Truffaut Chanou Hay un Chanou Jean-Luc Godard Jax Rivet Eric Romer Claude Charbol Ajá Entre tantos otros Y cómo se llama esta mujer Cómo se llama esta mujer Ahorita les voy a decir Porque la tienen que buscar Y la tienen que amar Iris ¿Qué? Iris ¿Qué? Sí sabes No recuerdo De hecho Me gusta la respuesta francesa De los últimos 20 años A la Nouvelle Vague Eso justamente te iba a decir Es muy interesante La respuesta del cine Hiperrealista Violentísimo Con esta Alexander Aya Y Gaspar Noé Gaspar Noé Dos ejemplos clarísimos Son irreversible Aunque Gaspar Noé Y El Odio Gaspar Noé Es argentino Sí, sí, sí ¿Y no has visto la nueva? La de Holy Motors Bueno, no es nueva Ya tiene como 5 años Holy Motors Holy Motors Que actúa un personaje Que le dice Ah, pero no está para nada No es nueva No, tiene como 5 o 6 años Sí, claro Sí, es una maravillosa Sale en Monsieur Meag Es muy buena película, ¿no? Y empieza en los noventas Con Doberman, por ejemplo Ajá, claro Que es hiperviolenta la película Que sale este actor Que se llama Chequicario Que la hace de Nostradamus En una película Como británica gringa Sí, sí, sí Es muy buena película Y irreversible también es eso Es hiperviolenta Agnes Varda Me suena muy Agnes Varda Tienes Ella fue pareja De uno de estos Miembros destacadísimos De la Nouvelle Vague Y es la que ha sobrevivido De todos ellos Y es una Pues institución En Francia No, este ¿Cómo se llama? Jean-Luc Godard sigue vivo Ah, Godard sigue vivo Claro Tiene casi 100 años Tiene como 2000 años Sí, es cierto Y sigue sacando películas De 8 horas Sí, sí, sí El hijo de su perra madre Sí, de hecho Yo todo molesto Todo molesto ¿Por qué odias a Jean-Luc Godard? El Agnes Varda Perdóname Godard Pero no Se pasa de huevos A Nader Está Ponte de acuerdo conmigo De que eso no se hace O sea, algunas cosas sí Otras no Ya O sea Seis películas de 8 horas Bájale de huevos Acá de morir el director Este franco judío El que dirigió Este documental De la Shoah Del holocausto Qué hermoso documental ¿No? Qué duro Sí, pero luego Dirige otro documental Sobre justamente El Estado de Israel Donde no Aborda pa' nada El punto de vista palestino Claro Ahí cayó totalmente de migración Que dura también justo Bueno, pero sufre Es un hombre que ha sufrido mucho Sufrió Sufrió y está muerto Sufrió mucho Sufrió mucho ¿A poco acaba de morir? Sí, murió hace como dos semanas No mames No me acuerdo cómo se llamaba Bueno Ahí hay otra A ver, espérense Calma todos Porque estamos muy entusiasmados A ver Con calma Fuimos de Buñuel Que ya les dijimos Que tienen que ver Sí Las Hurdes El perro andaluz Los olvidados Nazarín Nazarín Y el ángel exterminador Ahí está Ahí lo dejamos No vamos a soltar Yankoctó La bella y la bestia Yankoctó La bella y la bestia De hecho, Edith Piaf También se puede considerar Bueno, no de la Nouvelle Vague Pero de la escena parisina Claro Claro, claro, claro Es que cuando se muere Se entera Yankoctó Y muere a los dos días Algo así Ah, ¿en serio? ¿De dolor? Sí No Sí de dolor Pero igual le afectó mucho Ahí está De Yankoctó Pasamos a Truffaut A Francois Truffaut Y de Francois Truffaut Lo vamos a dejar En que tienen que ver Los 400 golpes ¿Cierto? Sí ¿O tienes alguna otra recomendación? Pues que los Encounters Ah, bueno Ahí está Pero Y este documental Sobre Hitchcock Sí Se llama Truffaut y Hitchcock Lo pueden revisar Por ahí en internet Y Truffaut Es parte de un grupo Intelectual Artístico Creativo La Nueva Ola Llamado La Nueva Ola La Nouvelle Vague De la cual fue miembro Un montón de gente Que sí tienen que tener Muy a la mano Para sus conversaciones De mamones Como Francois Truffaut Jean-Luc Godard A ver Dime una película Que tiene que ver La gente de Jean-Luc Godard Alphaville Ahí está Alphaville Jacques Rivet Rémi Cochón Jacques Rivet El actor El actor de Alphaville El actor de Alphaville es gringo Ah, claro Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Es verdad Jack Rivet Que Tiene esta película Que se llama ¿La ubicas? Sí Tiene El amor por tierra El amor por tierra Llega un punto En que no soporto Es de realmente Él es muy denso Él es de los ridículos De la novel Vague Eric Romer Que es Más que nada Crítico Y sobre todo Para que entiendan Son películas Para gente que hace películas Sí, exacto Exacto Básicamente Y Claude Charbol Sí, sí Que es el otro muy famoso Y el También influyeron muchísimo En otras escenas O sea, Fellini También estaba ahí No totalmente metido Pero está metido De hecho Una de mis películas favoritas De la época De aquella época Es La batalla de Argel Ya lo acabamos de mencionar Hace poco De este Gilo Ponte Corvo Se ve muy influenciado Por el cine francés Pero la potencia De la película De La batalla de Argel Es impresionante O sea, no lo pueden hacer ahí O sea, lo hace Por su propio lado Desde Italia Ahí está Pero Y justamente Era muy penado Hablar de La batalla de Argel Desde Francia ¿Por qué? Porque acaban de perder la colonia Ahí está Bueno Pues entonces ahí estamos En la Nouvelle Vague Pero estamos centrados En Truffaut Sí, ahora nos tenemos que ir a Calais Al norte de Francia Sí Y cruzar el Canal de la Mancha Y llegamos a un país llamado Gran Bretaña Ok Entonces ahí está Alfred Hitchcock Por supuesto Hitchcock nunca ganó el Oscar Tiene un Oscar honorario Honorario Igual que Chaplin Pero por ejemplo Cuando era seguro Que lo iba a ganar No me acuerdo Que película Lo gana este Este John Ford Por las uvas de la ira Que ya hemos hablado De las uvas de la ira De la novela de John Steinbeck Claro Que la novela es impresionante Y me regalas un cigarrito Sí, claro De hecho También Hitchcock filmó Creo que Más de 50 películas 60 películas Mi favorita por ejemplo Sin duda Es Vértigo Vértigo me fascina Vértigo es muy espectacular Vértigo me gusta mucho Los pájaros Creo que no envejeció Tampoco muy bien Entendamos que era Otra forma de actuar En aquella época Y más que nada Ante la cámara Era distinto Entonces hay una Creo que de hecho En los pájaros Sale esta Jessica Tandy No me acuerdo del nombre Pero es la mamá De esta otra actriz Sí, de la otra De Goldie Hawn O algo así Después de los pájaros No pudo hacer nada más Porque Hitchcock La torturó Persiguió Y fetichizó Objetualizó Como un demente Estaba No, era un demente Medio locuaz Hay unas películas ahí Bonitas Hay una muy en particular Que se llama Hitchcock Donde retratan con mucha claridad Su loquera Y sobre todo Su extrañísima Relación con su esposa Sí Que era una relación Entre maternal Entrañable Y perversa Oscura Trágico Tragicómica Y que todo el mundo dice Que en realidad El genio detrás De De Hitchcock Era la mujer Que era la editora Sí Ajá No editaba No editaba tal cual Las películas Pero Sí Les daba El cortón necesario También ha sido Refriteado Infinidad de veces Sí, claro Dicen que por ejemplo Psicosis duraba Alrededor de tres horas Y que la tuvieron Hitchcock no funda Creo que RKO Creo que se acaba Siendo accionista Pero para que no sepa Howard Hughes Les voy a dar una pista Suban a la cumbancha Sí, claro Hay una película De Martínez Corsese Llamada El aviador Sí, con DiCaprio Dedicada a la extrañísima Personalidad de este señor Howard Hughes Era un demente también O sea, la mayoría De estos personajes O sea, no tanto rayan En la demencia Pero sí son Extremadamente excéntricos O Tienen algo Algo que destacar Pero no se No se adaptan a la norma Por supuesto, ¿no? Y por supuesto Eso La genialidad está Implícita ahí mismo, ¿no? Pero por ejemplo Esta Spellbound Spellbound la hace con Dalí Ajá Y ahí Hitchcock Hace un homenaje Regresemos otra vez atrás Al Perro Andaluz Que hay una cortina De un ojo La cortan Ajá En honor al Perro Andaluz De Luis Buñol Ah, mira Qué bonito detalle No me los alevía Fíjate Es con este Spellbound Es ¿Cómo se llama este actor? Creo que es Cary Grant No O Gregory Peck No, Gregory Creo que es con Gregory Peck Y con esta La sueca ¿Cómo se llama la actriz sueca? Ul, 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 Ul No, no, no No es Lee Bullman ¿No? Es esta Martini Bergman Pero no No el director Esta ¿Cómo se llama? Sí, esta Pero no es Ul Bergman O no Ingrid Bergman Ingrid Bergman Sí, sí, sí Y justamente sale en Spellbound Es como un Es un sueño Por supuesto Luego van a actuar en otra película De hecho La cual será Las más famosas Sin duda De Hitchcock Tal vez sea Más allá de Psicosis Y los pájaros La ventana indiscreta Por ejemplo Claro Que recordemos Que es un hombre Lesionado Que está en Que está todo el día En la ventana Y fue refletido En Los Simpsons Muchísimo ¿No? Por ejemplo Sí Bueno Es una referencia Del cine Para todos ¿No? Sí Entonces Buñuel Sí Cocto Trufó Trufó Hitchcock Hitchcock Ahí estamos Ya dimos referencias Ya dimos recomendaciones Al final vamos a hacer un resumen De recomendaciones De cada uno de estos personajes Pero vamos en cuatro Nombres importantes Sí Y ahora vamos a retomar un nombre Que ya hablamos de él Pero vamos a hablar un poquito más A profundidad Por supuesto es Dalí Dalí Salvador Dalí De Hitchcock saltamos a Dalí ¿Por qué? Pues trabajo con él en Spellbound Ajá Ajá De hecho O sea Creo que Aquí es cuando Ya le juegan al loco demasiado Otro perversazo Histórico ¿No? Sí, sí, sí Dicen que cuando se casó con Gala Ajá Se metieron Se encerraron en un hotel Durante una semana Y los tuvieron que sacar en camilla Y que tuvieron que básicamente Limpiar industrialmente La habitación de hotel Porque entre excrementos Cochinadas Y perturbaciones Surrealistas Ajá No había nada que hacer ¿Cómo se dice Cuando un coche Choca Y ya no hay nada que hacer? Pérdida total Ajá La habitación era pérdida total De las loqueras Que se les Se pusieron a hacer ahí Dentro mi querido amigo Este Dalí Pues Como que sus La bizarra se empieza Desde niño ¿No? Porque Salvador Dalí No fue el primer Salvador Dalí Tenía un hermano Fallece Al que se comió Ajá ¿Sí? ¿En serio? No No, no, no Fallece su hermano Y sus padres le ponen También Salvador Dalí Pero él pensaba que era Como la Reencarnación No, qué enfermos Ya ves como es España Siempre logra Perturbar a la banda Sí Y Está siempre la famosa frase De Dalí sobre México ¿No? Que no soportaba un país No voy a volver a México Porque no soporta un país Más surrealista Que mis obras ¿No era Bretón ese? No Bretón dijo Que Definitivamente México es un país surrealista Ah, ok Luego Dalí lo amplió Que Dalí se aleja de Bretón Es la puta frase De mierda Que cualquier mexicano Estúpido Suelta En conversación mescalera Sí Para explicarle A un extranjero Lo que es México Lo que es México ¿No? Los odio por cierto Todos ustedes Si lo han dicho alguna vez Discúlpenme Pero los Mega odio Lo acabo de decir ahorita No, pero los citaste Es otro contexto Les das grosor A los personajes Etcétera No, no, no Si ustedes están echando Una chelita Y quieren impresionar Entre comillas A la gente con la que están Sentados Y dicen Oh, es que México es un país surrealista Con esta música que tenemos de fondo Ajá Porque se me olvidó incluir un personaje Y creo que vamos a tener que hacer algún día Una segunda parte de esto Ajá A Juan García Esquivel El maestro García Esquivel ¿Y ahí cuál es la conexión? Todas ¿Con García Esquivel? Muchísimas ¿Cuál? Pues estuve en Hollywood En Las Vegas Pasó mucho y conoció a A Bernard Herrmann A infinidad de celebridades Pero de todos estos personajes Que hemos mencionado hasta el momento ¿Quién pasó por Esquivel? Ah, ¿verdad? Nada más lo querías mencionar Por pedante No Bernard Herrmann Trabajó con Hitchcock Ay Pichín Nada Tienes la respuesta Pero sí O sea Se va a prestar a esto Pero a ver Nos tenemos que ir más rápido Bueno, el caso de Dalí Pues ni siquiera su bigote Era como muy original ¿No? Pues lo copia de Velázquez Ah, no lo había pensado Es verdad Sí, lo copia Y se lo arregla Sí, Dalí Era la locura O sea Desde que empecé a comulgar Con el bando franquista Pues ya ahí como que Cabe un poco de mi gracia Porque No se mantiene como Como Por ejemplo Buñuel fue más como sencillo ¿No? Dijo Yo no soy comunista Pero soy republicano Me alejo de esto Y casi no me meto en política Entre comillas ¿No? Porque luego Si le entra por muchos lados Pero Dalí Llegó a un punto En que ya era Ya era ridículo ¿No? Detalle chistoso De Buñuel Por ejemplo Era un gran obseso De la religión Católica Como buen español Pero al grado del fetiche Y una de sus grandes Obsesiones en la vida Era disfrazarse de monja Y de padre Y ustedes pueden ser testigos De esta obsesión En una película Que se llama El gallo de oro Que el guión es de Juan Rulfo Basado en un texto De Juan Rulfo El guión es de Varias gentes Junto a Juan Rulfo En donde aparecen Muchos personajes De la cultura mexicana Por ahí Monsiváis está echando Un tequila En una mesa Con algunos amigos Etcétera Y hay un Hay un sermón De Buñuel Buñuel es el padre En esa película Lo pueden ver Búsquenlo El gallo de oro Otra referencia Fílmica Para todos ustedes De hecho Película mexicana Por cierto Según yo Dalí ¿Será una película mexicana? O es mi Es mi imaginación Ay no sé Pero sé que trabajó Con Disney Por ejemplo Tienen un corto Trabaja con Spell Se llama Destino Dura 7 minutos Es un cortometraje El del béisbol Eh Si 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 Que dura 7 De hecho lo remasterizaron Hace poco Ah si lo volvieron a sacar Que en esa La parte de la banda sonora La canta Doraluz ¿Quién es Doraluz? Una cantante mexicana Que ella la había Había servido para Para Walt Disney Son esos periodos Fertiles Porque antes Créanme Antes Disney No nada más Era princesas Ajá Además de antisemita Y la leyenda El mito urbano De que era español Walt Disney Porque hay un mito urbano Que era español Había periodos como muy fértiles Donde Disney Había casi casi libertad De haz lo que quieras Y fue en ese momento En la época De la De la segunda guerra mundial Cuando estaban buscando Alianzas con los País latinoamericanos Estados Unidos Que utiliza El gobierno gringo Le pidió a Disney Que utilice Que haga una película De propaganda Para Estados Unidos Ah claro Es buenísima Que es de mis películas Favoritas Que se llama Los tres caballeros No Si Los tres caballeros Esa es una película De propaganda Si Nada Siempre vienes aquí A destruir todo lo que Mantenemos Y asumimos Es caro para nuestro corazón Que sale este No pero Disney Tiene Ahí si Una Ahorita es más Se los voy a postear Porque vale muchísimo la pena Porque es una película De hermosísima calidad Una Película Ay me la bajaron Hijos de su puta madre Como es Disney Se llama Disney Victory Through Air Power Que es una Alabanza A La Aviación Que Pues básicamente Bombardeó Berlín Durante la segunda guerra mundial El escuadrón 201 Que participó En la segunda guerra mundial Que bueno No fueron muy agraciados Pero bueno Participaron Traía En No se como se le llama Al En las salas Pintado Un dibujo Del personaje Que crea Disney En los tres caballeros De México Que se llama Pancho Pistolas Pancho Pistolas Pancho Pistolas Y también crea Uno brasileño Que se llama Creo que Pedro Carioca Que es un loro Si el famoso loro El mexicano Es un gallo Un charro Y la música También la hace Dora Luz Y la animación Es psicodélica A madres Es impresionante Esa película Es un viaje psicodélico De él Ahí está Entonces bueno La conexión Va a ser Dalí Y Dalí Bueno se la pasa Por supuesto En fiestas de cóctel Dignas de la música Que estamos escuchando De fondo Y conoce un personaje Que curiosamente Está exiliado en Europa Dalí Dalí Sí Dalí con este personaje Que ya hablamos Por ejemplo Buñuel estaba en la lista negra Tanto en España Como en Estados Unidos De hecho Cuando trabaja en el MoMA Es curioso Porque vamos a hablar Otro personaje más adelante Este Buñuel Trabaja en el MoMA De Nueva York Que lo corren Creo que las dos semanas Porque empieza A mostrar su simpantía No tanto comunista Sino republicana Pero él es encargado De reeditar La película Del Triunfo de la Volunta De Lenny Riefenstahl Bueno Que hemos hablado De esa Que no lo utiliza Porque le guste Sino porque Ven el potencial Fílmico Propaganda Entonces eso Se dedica Buñuel A mostrar A la gente Que asista Al Museo de Arte Moderno En Nueva York El potencial Fílmico De la propagandista Ahí está Pero lo corren A Buñuel El punto es que Buñuel estuvo En la lista negra En Estados Unidos Creo que Sí Con este Edgar Allan Hoover Y también con el senador Joseph McCarthy Que luego van a tener Se van a acusar mutuamente De comunistas Entre ellos Hay una película Por cierto También de Edgar Allan Hoover Que también actúa DiCaprio Claro Se llama Hoover Yo no lo he visto Pero no sé cómo esté Bueno Por supuesto Este personaje Que este Dalí Conoce creo que en Roma Porque este personaje Que les vamos a hablar Acaba radicando En Suiza Porque lo expulsan De Estados Unidos Aunque él era británico Me refiero a Chaplin Por supuesto Ah Otro personaje Que tampoco ganó un Oscar Igual que Hitchcock También señaladísimo Por comunista Otro británico Por supuesto Muy poca gente Sabe por ejemplo Mi querido Nader Esta es una primicia Para muchos Yo lo sé Que Chaplin Es inglés Chaplin es inglés Y Chaplin no es judío Porque Hitler Pensa Bueno Como Lo difama En el gran Bueno no lo difama Lo muestra tal cual es A Hitler En el gran dictador Lo acusa de ser judío Pero no era judío Tenía un medio hermano judío ¿Cómo? Creo que su madre Creo Tiene un romance Con otro personaje Ah ok 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 Y tiene un medio hermano judío Pero Chaplin era Pues protestante Él comienza su carrera Por supuesto En el Que sería el burlesque Lo más Se le puede llamar El bodevil El bodevil El bodevil Que era lo que En México sería El teatro de carpa Donde salieron personajes Como Cantinflas O Tintán Que bueno Cantinflas por supuesto Imita muchísimo A Charles Chaplin Es indudable Que Chaplin El personaje famoso Que desarrolla Es The Trump No The Trump The Trump Como el vago El vagales Como el personaje Sería como el pícaro El vago Sí El vago O sea Este personaje Que Chaplin No se lo puedo quitar En toda su carrera Por más que lo intentó hacer No lo logró hacer Entonces Él comienza En cine mudo Y vive el tránsito Del Al cine sonoro De hecho Él tenía miedo De que Sus películas Pasaran de moda Con el gran dictador Como que Lo logra salvar Y posteriormente Tiene otros ejemplos Que son emblemáticos Pero su gran época Fue el cine El cine mudo Luces de la ciudad ¿Cómo se llama? El chico El niño La fiebre del oro La otra La que sale con el perro ¿Cómo se llama? Tiempos modernos Tiempos modernos Luces de la ciudad Luces de la ciudad Candilejas Igual para la audiencia De nuestro tiempo No es un cine Tan ¿Cómo llamarlo? No Pero se sostiene ¿No? Se sostiene Se sostiene Digo Evidentemente es blanco Inocente y hermoso Pero ¿Saben? Hay una referencia Muy bonita De Chaplin Por ejemplo Es que se busquen En YouTube Ahorita lo buscamos Híjole Es que estamos Soltando tantas referencias Me asustan ¿Sabes el horror Que vas a editar este video? Pues mucha suerte Querido amigo Mucha suerte Porque sé que va a ser Muy pesado Pero bueno Ahí va mi referencia Mamalona Del día de hoy Estilo México es un país Surrealista Es que busquen La primera Vez Que Chaplin Sale En una película Y es Chistosísimo Porque Básicamente Le dijeron Pues es que Estamos firmando Esta carrera de coches Tú haz algo Ah sí Sí Se ponen Y entonces El tipo Empieza a improvisar Frente a la cámara Y en realidad Parece como Un reportaje periodístico Porque la película Tal cual Empieza con este güey Como Entre la multitud Asomándose Y reconociendo Que hay una cámara Ahí Y empieza a hacer Cositas así Enfrente de la cámara Estilo Estos videos Que ustedes han visto Continuamente Sobre Gente que se mete Como a A las escenas De los periodistas Es tal cual Eso Y es divertidísimo Es extrañísimo Y peligrosísimo Porque el carnal Se mete ahí Entre los coches Pasa un tranvía Sí 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 No es una loquera Y de verdad Vale mucho 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 La pena Y es de esas referencias Que ustedes pueden utilizar Queridos amigos Para acotar su Pedantería Al decir Es que México Es un país surrealista Y las colecciones de Chaplin Creo que por ejemplo En esta En la En la En la En la En otras En otras librerías Creo que están en Cien pesos Traen como Todas Sí Aparte ya es Patrimonio de la humanidad Ustedes las pueden descargar Y no los van a acusar De Sí De hechos de autor Sí Pero bueno De hecho Chaplin Se casa en México ¿En serio? Sí Y se divorció en México Pero no Era más fácil No de la misma mujer Así 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 pasa Era un hombre Inquieto de su sensualidad Lo que era Lo que es Hoy en día eran Las Vegas Hoy en día son Las Vegas Previamente era la frontera mexicana No que era tierra de nadie Ahí está señoras y señores Entonces Vamos a pasar a un personaje Que ya no es tan conocido A ver Entonces fue Buñuel A ver si te acuerdas Fue Jean Cocteau Sí Fue Hitchcock Sí Fue Dalí Sí Fue Chaplin Sí Cinco personajes ya Todos ellos muy extraños Sí Este personaje Bueno Chaplin Ah no me salté a Truffaut Ah François Truffaut Ahí está Con Hitchcock Ajá Es la conexión con Hitchcock Este personaje del que vamos a hablar Tal vez no lo conozca La gente tanto Pero bueno Conoce a Chaplin Y ellos fundan un estudio Que se llama United Artists Ajá Creo que todavía existe Sí O lo ha absorbido otro gran estudio Sí fue absorbido Digamos Artistas Unidos Me refiero Que es como lo que ocurre Con Lenny Riefenstahl Ajá O sea tú ves sus películas Es una obra de arte Claro Pero sabes que atrás de eso Está el fascismo Claro El nacionalsocialismo En este caso me refiero A D.W. Griffith A ver A ver ¿Quién era el señor Griffith? ¿Han visto Intolerancia? Yo sí O sea La película se llama Intolerancia Pero no tanto Porque sea No se refiere a la intolerancia Por ejemplo De la sociedad gringa Con una minoría Por ejemplo Con los afroestadounidenses No La intolerancia se refiere Al gobierno gringo La intolerancia que tenía Con personajes como El clan Ajá O sea D.W. Griffith Es un personaje Su papel era confederado Ajá O sea No sé si es general Pero un militar De la guerra civil estadounidense ¿No? Una figura Fíjate que El otro día me enteré Que el premio más importante Que puedes recibir Como director En Estados Unidos Ajá Es un premio Que lleva el nombre Del señor Griffith Sí O sea D.W. Griffith Se le acusó mucho Si se llama Intolerancia Es la de Ku Klux Klan ¿No? Es que Esa es la segunda Hay dos películas Esa es la segunda Que se llama Intolerancia Que es la respuesta Después de un terrible escándalo Al cual se vio involucrado Este señor Muy inocentemente Con una película Esa es esa Que se llama El nacimiento de una nación The birth of a nation Birth of a nation Perdón Esa es la del clan La de Intolerancia Tiene una de las escenas Del cine favoritas Para mí Que es la La batalla En Babilonia Ajá Que es un escenario Es una ciudad Construye una ciudad Ajá Y se divide Y se divide en varias partes La de La de Intolerancia Pero previamente En birth of a nation Hay unas escenas Que sale el clan Marchando Y Es impresionante Visualmente O sea Es impresionante Hay creo que Un linchamiento De un negro No, no, no A ver Nacimiento de una nación Si hay un linchamiento Es básicamente La historia Desde la perspectiva Del sur Si De la derrota Tras la guerra Civil norteamericana Y del descontrol Entre comillas De la población negra Que según la película Y que según la historia También Comenzó a acosar Y atacar Profundamente A pues Muy merecidamente Sus antiguos dueños Si Y Es la historia De como Un grupo De buenos caballeros Sureños El clan Se organizan Para defenderse De El ataque A sus costumbres Tradiciones Y mujeres Por parte De la población Afroamericana Ya liberada En esos momentos Tras la guerra Civil norteamericana El mismo discurso Que utiliza La alt Right Abro comillas En los Estados Unidos Actualmente Si Que era En un principio Y lo que es chistoso Es como pasa El tiempo Y como se cambian Las perspectivas Era una película Pro negritud Por ejemplo Y era una película Anti esclavismo Y También pro sureña Y antirepublicana Y antirepublicana Y ahora se invirtieron Los pueblos Y pues Todo cambió Un par de décadas después El señor Griffith Uno de los grandes genios Y grandes ojos De la historia De la cinematografía Pues quedó Signado Bajo la historia Como un tipo racista Sí Peligrosamente Pro Esclavitud Porque pues La película Es anti esclavitud Pero bajo los estándares De un país Que no tenía Todavía Los derechos civiles Ganados Por parte De la población Norteamericana Es decir Muchos negros En el sur Por ejemplo No tenían Ni siquiera Derecho a votar Entonces Sí No 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 Entonces Pues los tipos cambiaron Pero la película Que mantiene ahí Como un testamento De innovación Es impresionante La intolerancia Es impresionante Hay un momento La intolerancia No dura como 4 horas Es una locura Y se construye Una escenografía Creo que eso se va a repetir Solo hasta Cleopatra Por ejemplo De hecho Este personaje Ejemplo Sería el ejemplo Perfecto De lo que es Un wasp Un anglosajón Protestante Sureño Estadounidense Claro Y justamente Las dos películas Son muy recomendables Uno porque es la historia De Dixie Bueno De Dixieland Y la otra Porque es su verseción Del cine épico Que va a influir Y lo dicen Todos los demás directores Eisenstein lo dice Todos lo dicen Que realmente De hecho Es uno de esos referentes Silentes Sí, sí, sí De todo director Norteamericano D.W. Griffith No está bien visto Que nadie lo celebre Ajá Porque Por sus particularidades Como ya se describieron Pero Sigue siendo estudiadísimo Sigue siendo un referente Absoluto Y seguirá siéndolo Porque es De esos personajes Interminables Entonces Mi querido Mi querido Nader Nader Antes de irnos Una canción Para que la gente Respire Para que baje Sus apuntes Para que comience A hacer sus preguntas Para que nos vuelva A pedir las referencias Y demás Este es un programa Dedicado a Pues extrañísimos personajes Que forjaron El siglo XX O la forma en que vemos Ahora el siglo XXI Y Comenzamos con Muñuel Y vamos a terminar Con Muñuel Y comenzamos con Muñuel Saltamos a Jacopto Después pasamos Por François Truffaut De Truffaut Pasamos a Alfred Hitchcock De Alfred Hitchcock Regresamos ese catalán Insoportable Salvador Dalí De Salvador Dalí Saltamos a Charles Chaplin Inglés Y de Chaplin Y de Chaplin Saltamos A Griffith A D.W. Griffith D.W. Griffith Ajá Y ahora Antes de irnos a corte D.W. Griffith Mandó un personaje Que se llama Esta es la conexión Lo tengo que hacer Forzosamente Venga Un personaje que se llama Christy Caban Un señor Un personaje X Productor Le jugaba como al chalán En United Artists Bueno Lo que futuramente Se ha convertido En United Artists A la frontera mexicana A principios de En la segunda década Del siglo XX ¿Cómo se llama este personaje? Christy Caban Christy Caban Es un desconocido Pero forzadamente D.W. Griffith No conoció Al siguiente personaje Lo contactó Vía este hombre Ok Ahorita nos vas a platicar Más del En la frontera mexicana Ahorita Ya te imaginarás Quién es Regresamos No se vaya a ningún lado Esto es NUFM Todo menos miedo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es NUFM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Ahí está señores Señores Estamos muy emocionados Estamos aquí En un jueves de invasiones Y Eh Ay es que sabes Que me acabo De enterar Que un cuate mío Se murió Ay Si hombre No tan Tan cuate mío Sino Un buen Un conocido Constante Y sabes Que me está pesando Mucho Que nunca supe Como se llamaba Solo supe su apodo Y lo vi muchas veces Como le decían Migraña Lo siento Si que pena Hombre Un muy buen tipo Pues muy locotrón No se No se que haya pasado Pero Pero si Aparentemente Mi querido amigo Voy a investigar más Si me desconcertó mucho Pues En fin Un homenaje Un saludo A toda la banda Que ahorita Un hombre muy querido Por toda su camarilla Un abrazo Un abrazo a todos Sabemos que Que va a ser un día Bien extraño Para todos ustedes Para mí ya está haciéndolo En particular Por lo del nombre Que es concertante No Si Como conoce uno Gente que en realidad No conoce para nada La vida Así pasa Así pasa mi querido Nadia Ni modo Así las cosas Pero pues un abrazo A toda la Migrañada por ahí Y Señores Señores Estamos dando un recorrido Por el siglo XX Por el siglo XX Rumbo al siglo XXI O más bien Como vemos Y entendemos El siglo XXI A partir de personajes Excepcionales Y muy drásticamente Muy extraños Y particulares Empezamos en Luis Buñuel Y terminamos En Buñuel Y hemos hecho Un recorrido Que ha partido En Buñuel Se trasladó A Jean Cocteau Ajá Pasó a François Truffaut Antoine Duhanel ¿Eh? Antoine Duhanel ¿Quién es Antoine Duhanel? Es el personaje De los 400 Ah El niñín El chiquitillo ese De Truffaut Pasó a Hitchcock De Hitchcock Pasó a Chaplin De Chaplin Pasó a DW Griffith Y de Griffith Pasó a un personaje Extrañísimo Que ahorita Nos va a platicar Yo lo conocía Se llamaba Christy Caban Christy Caban Que es el Vínculo De Griffith Con Doroteo Arango Doroteo Arango Ustedes saben De quien estamos hablando Pancho Villa Señoras y señores Que chistoso Eso si No me lo esperaba Es un giro Muy dramático Mi querido amigo Por cierto Por cierto Me decían Que pensaban Que íbamos a hablar De Buster Keaton Pensé en hablar De Buster Keaton Que tristemente Acabó haciendo Una película En México Ya cuando Justamente No fue de los buenos Supervivientes Del cine Del cine sonoro Y Buster Keaton No me acuerdo Como sea la película Pero es mexicana Y de hecho Muchos actores Acabaron así En México Incluso Hay pocos Que acabaron En la buena época Todavía en su apogeo Y durante la época De oro Del cine mexicano Por ejemplo Toshiro Mifune Que sale en Animas Trujano Si claro Que es Justamente Entre películas De Kurosawa Llega a México Entonces Es un ejemplo Muy emblemático Pero bueno Dorotea Arango Que son dos Son dos Son dos películas En las que sale No me acuerdo Si las dos son producidas Por D.W. Griffith O solo una Pero D.W. Griffith Tenía esta Recordemos que Él proviene de Dixieland Griffith Entonces Como que tienes Imagen del orden Que el norte No puede ordenar Al sur El sur estadounidense Y tiene como Cierta Admiración Por Pancho Villa Porque desafía Al gobierno central De Estados Unidos Recordemos que Pancho Villa Es el único Personaje Que ha invadido El espacio Territorial estadounidense Ahí está O sea En Columbus En Columbus Texas El famoso Columbus Y la gente se ponía Mientras estaba La guerra entre Pancho Villa Y las tropas Y las tropas Federales O los otros enemigos La gente se ponía En los techos Del lado gringo A ver como era La pelea Y había balazos Del otro lado Y la gente Ah en serio Si 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 Que raro O sea la gente Con sus Comía Comiendo Y matándose Mientras los mexicanos Del otro lado Porque a diferencia De lo que es ahorita La frontera México Estados Unidos Antes no había nada Cuando mucho En algunas partes Había un alambre De púas Y ya Era todo Claro Y durante años La la El ejército estadounidense Bueno no años Varios meses Estuvo buscando A A Pancho Villa En suelo mexicano Se adentraron Como 700 kilómetros En suelo mexicano Y nunca lo lograron encontrar Si 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 Porque pues Famosísima Su Su huida Por cuevas Arroyos Y diversos Pues Accidentes Geográficos Y topográficos Que el señor Conocía a la perfección Porque se había formado Justamente En esas mismas Barrancas Si Y Y nunca lo lograron atrapar Con un balazo Aparte encima Si 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 Ahí hay una pierna Desconchinflada Si no se podía atender Porque lo agarraba Ajá Si si Pero bueno Nunca pudieron con él Los gringos Bueno hasta que Más adelante Lo matan los propios Sus propios enemigos En México Pero en aquella Como debe ser maestro En esta tierra Entre mexicanos Nos matamos Ahí está Eh Pero porque Es A ver Ayer Ya justamente Hace ratito Ya hablé de la conexión Que había Entre Madero Y Orson Wells Ok Francisco y Madero Que por cierto Bueno Lo voy diciendo una vez No es Indalesio Es Ignacio Creo Ajá El punto es que También hay una conexión Podría haber una conexión Aquí Orson Wells Doroteo Arango Pancho Villa Porque En la hacienda Donde vivía de joven Pancho Villa Había un personaje Un hacendado Agustín López Negrete Agustín López Negrete Agustín López Negrete Agustín López Negrete Su hija era Perdón Sí, sí, sí Su Era Su hija era Antonia López Negrete Y la hija de esta mujer Era Dolores del Río Dolores del Río No era su nombre Era su nombre artístico Ok Ella era de López Negrete Pero este hacendado Agustín López Negrete Violó a la hermana De Pancho Villa Y Pancho Villa Lo mató Lo mató Ajá Es una relación Para toda la vida Ajá Sin duda alguna Entonces De hecho Ellos eran primos de Madero O sea La relación de Madero Y Villa Va más allá De De rivales políticos Ajá En algún momento Bueno De hecho Pancho Villa Abraza la causa maderista ¿No? O sea Llega un momento En que Madero Cuando matan a Bueno Cuando Villa Cuando matan a Madero Ajá Villa Decreta luto Luto nacional Aunque no era muy agraciado Porque Madero Bueno Villa le tenía Un respeto muy particular A Madero Aunque Recuerden Él mismo pone La placa De Madero En el centro Sí Pero Madero A diferencia Bueno Ahorita nos vamos a entrar en eso Pues Se le levantan Porque después De que llega De que acaba con el Bueno De que llega la presidencia Después sacará Porfirio Pues no cumple nada En las promesas ¿No? Por lo menos La causa agraria No lo hace Se le levanta Viene otra Otra segunda Fase de la revolución mexicana El punto es que Obviamente conoce Doroteo Arango Pancho Villa Conoce a Madero Ajá Y ahí está la siguiente conexión Ok Ahí está Y vamos a hablar de Este Madero Ahí me voy a perder un poco Porque son nombres Que sí desconocía ¿Eh? ¿Cuál? O sea El señor asesinado Ah sí, sí, sí El de La conexión entre Griffith Y Pancho Villa Iba Iba a agarrarla Por Dolores del Río Porque Dolores del Río Que de hecho vivía Les voy a contar una historia rápido Ajá Mi tía Trabajó con el hombre Que ocupó la casa Cuando fallece Dolores del Río El que era jefe De una tía mía Ocupa la casa De Dolores del Río El que era jefe De mi tía Jefe de tu tía Se fue a vivir a casa De Dolores del Río Que era Este hombre se llamaba Carlos Avedrop Carlos Avedrop Avedrop Era el presidente Del Banco del Atlántico Ok Y ocupa la casa De Se llama La Escondida Y está en la calle esta De Salvador Novo Ajá Ahí en Coyo En el centro de Coyoacán Sí Que de hecho dicen Que está embrujadísima La casa Pues esa casa no Le hicieron una calle Justamente para que pudiera Entrar a Dolores del Río Sí, sí, sí Es que Yo creo que No nos tocó a ti Ni a mí obviamente Pero más o menos sabemos Pero la gente Tal vez no recuerda Quién fue Dolores del Río O sea Fue considerada La mujer más hermosa Del mundo Sí O sea Los hombres se le aventaban A Dolores del Río Orson Welles Entre ellos Que era de los hombres Más famosos de Estados Unidos De los hombres más poderosos De la industria cinematográfica Y muchos otros Entonces Bueno El punto es Que Dolores del Río Era Era sobrina Lejana de Madero Y se refugia En la Ciudad de México A petición de Madero Perdón Le piden a Madero Que se refugie Y ahí va la familia De Dolores del Río Y a partir de eso Empezaron a forjar Una carrera cinematográfica Que en las décadas venideras Oh Mira No tiene idea No tiene idea maestro Sí Entonces Madero Es Ignacio No Indalesio Ok Ok Porque siempre está Esa misteriosa Y Entonces que sea Donde surgió Ese mito Ah el Francisco Y Madero Sí se decía Que era Indalesio Pero no es Ignacio No lo había No me lo había pensado Nunca me lo había preguntado Francisco Ignacio Madero Entonces Previamente De que muriera En la famosa Decena trágica Madero Era un Terrateniente Era una De las familias La familia de Madero Era una de las cinco familias Más ricas de todo el país Junto a los Krill Los Limantour Y otras O sea realmente Cuando llega a la presidencia Lo hace porque tiene Un poder adquisitivo Impresionante Estudia En Francia Estudia en Estados Unidos Y precisamente Cuando Estudio en Francia Que estaba en boga En esa época A finales del 19 Principios del 20 Que ya hemos hablado Coincidentemente Muchas veces De esto En este programa Desde los episodios De Rusia El espiritismo El espiritismo Bueno La espírita El famosísimo Madero Tenía una vena Mística Muy particular Increíblemente Ninguno de los Ninguno de los espíritus Que contactó Le pudo Le pudo echar El pitazo Le pudo echar El pitazo Le iban a matar Aguas wey Te va a matar El chacal Entonces Bueno Estuvo muy metido En el espiritismo De hecho En París Va a la tumba De este Alan Kardec Que no era su nombre real Pero era digamos El fundador moderno Del espiritismo Que influyó muchísimo A por ejemplo La médium De la que hablamos El otro día La rusa Entonces Estaba en boga El espiritismo En todo el mundo Era un fenómeno Se pensaba Que iba a desplazar A las religiones Tradicionales Porque esto ya es una religión No se trata nada más De contactar espíritus Había un sistema De creencias Ahí extremadamente Complejo y extraño Entonces Madero Cuando es presidente Y previamente Organiza sesiones Espiritistas En Palacio Nacional Y había caricaturas Lo retrataban El Madero el loco Que habla con fantasmas Es verdad Es verdad Solo busquen ahí Un poquito De hecho Creo que hay hasta fotos ¿No? Si 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 Hablando de hermanos Ya hablamos de gemelos No parásitos Pero el hermano De Dalí Que se me hable Igual que Dalí También se llama Salvador Vamos a hablar Los hermanos El hermano Y el primo Fallecidos de Madero Se contactaban con él Y mantenía Largas conversaciones De hecho casi casi Dicen que ellos Que estos espíritus Organizaron su campaña Electoral O sea Fueron ellos Sus asesores Sus asesores electorales O sea El punto es que Madero llega a la presidencia Y es duramente criticado Por supuesto Es asesinado Pero Uno de los personajes Con los que contacta Ajá También fue presidente De México ¿Con quién? Benito Juárez ¿Con Benito Juárez? Madero se supone O sea Nuestra conexión De personajes La siguiente conexión Es vía espiritual Está increíble Entonces Madero Habla con un personaje Que murió Si no me equivoco 40 años antes Pues pero Más o menos En los 70 Más o menos A ver Para que la gente No se pierda Mi querido Madero A partir de La conexión Con Griffith Ajá ¿Cómo llegamos Al espíritus Chocarrero De Benito Juárez? Bueno llegamos A través de un personaje Nuestro personaje Que es un desconocido El punto Que era la conexión Con los estudios De Hollywood Con Pancho Villa Ajá Pancho Villa Por supuesto Conoce a Madero Y Madero A través de una sesión Espiritista Contacta con Don Benito Juárez Ahí está señores Señores Ustedes no lo veían Venir bajo ninguna Circunstancia Pensábamos Que íbamos a tener Puentes sencillos De recorrerse Y de fácil Rastreo No Porque hemos saltado Al terreno De lo espiritual O sea esta conexión Es ectoplásmica Ahí está Una conexión ectoplásmica Madero Platicando con Benito Juárez Es que imagínense La imagen O sea Francisco y Madero En una noche Con sus amigos De la clase Empoderada Capitalina En el Palacio Nacional Hablando En una mesa Casi casi en trance Con Benito Juárez Son muertos Es una cosa Y todos esos personajes Qué chistosos Qué raro Nadie Bueno De Juárez Obviamente Saben quién es Benito Juárez Presidente oaxaqueño Es un indígena zapoteca Que llega a la presidencia Un mazón Al igual que la mayoría De los presidentes mexicanos De aquella época No sé si alcanza El grado 33 Supongo que sí Porque ya siendo presidente Pues digo Como que te achicalaran tus Yo creo que sí No Mínimo Ojalá no se hubieran puesto De mamones ¿Sabías que era una persona Que me vendía Un 1.30 de estatura? No, no sabía Sí Era muy pequeño Cuando usted va a Palacio Nacional Y a diferentes lugares Hay cosas de Juárez Que yo siempre había pensado Que eran como reproducciones Porque son chiquititas No, señoras y señores Uno de los hombres más importantes Y grandes De esta nación También ha sido Uno de los más chiquitos 1.30 1.30 Querido amigo Ah, muy pequeño Sí, de minuto O sea, ahora Salta conmigo a esta broma Que yo no puedo Controlarme De la diversión Pero imagínate A una persona De 1.30 Diciendo El respeto al derecho ajeno Es la paz ¿Y eso del respeto al derecho ajeno? El respeto al derecho ajeno A ver más A ver todos La catapixia Te eliges la bolsa La catapixia Me dio 1.30 Berito Juárez Cuando ven su camita Esa es su camita Porque era un hombrecito De 1.30 De estatura Su caleza La caleza Que andaba por todo el país Pues claro Que podía meter ahí Todos los documentos De la nación Él nada más necesitaba Espacio Para una persona De 1.30 De estatura Todo tiene sentido Ahí te va el presidente Así llegó a estos años Se refugió Exactamente Pequeñas cajitas De Benito Juárez En las cuales viajaba Cómodamente Bien acondicionadas De hecho ahora que lo mencionas Ahí es súper Bueno Es muy Es muy ilustrativo Visitar Palacio Nacional Donde están los aposentos De Benito Juárez Porque hay unas cosas Bueno Por ejemplo Hay una carreola Hay un cuarto Donde hay una carreola Con Creo que dormía Supongo que Uno de los retoños De Benito Juárez O él mismo La cama Igual era su forma De desplazarse Por la Ciudad de México Entonces Este Benito Juárez Por ejemplo Esa frase que acabas de decir Es respeto al derecho De Benito Juárez Que también se eternizó En la presidencia Y realmente tuvo una relación Medio Pues todo el mundo dice Que si no se hubiera muerto Era Si si no hubiera llegado Porfirio Hubiera sido Un proto Porfirio Díaz Porfirio Díaz De hecho La conexión que sigue Es Juárez Fue maestro de derechos Si no me equivoco De otro Oaxaqueño De otro Oaxaqueño Porfirio Díaz Mori Ok Ok Ahí está la conexión Entonces Porfirio Díaz Y bueno Porfirio Díaz Fue después General Laureadísimo Héroe De la guerra de reforma Y de la intervención Y de la intervención Francés Zaragoza Se le levantan armas A Juárez Con el plan de la noria Que De hecho Era No me acuerdo Del lema exacto Pero era Casi casi El partido antireleccionista Básicamente Si Se levantan armas En contra de la reelección De Benito Juárez Y luego Después de treinta y tantos años Le entendió a Juárez De por qué era tan a gusto La reelección Claro Y a Madero Bueno Madero solo duró dos años No hubo necesidad De que pasara esto Pero bueno Si fue En un principio Mantiene una muy buena relación Bueno no sé tan buena Pero cercana Con Benito Juárez Y hay muchos problemas De hecho pone Su hermano era Este Félix Díaz Y lo pone como gobernador De Oaxaca En contra de los deseos De Benito Juárez Combate con Maximiliano De hecho Esta Me quería ir Vía Maximiliano Por otro lado Pero como que no me llevaba Era muy Ya muy rebuscada Y a través de muchos personajes Que no quería meterme Tanto en la política Y el militarismo Europeo Ajá sí Porque me llevaba Con esta Con Carlota A Bélgica Y de ahí Con los prusianos Y todo eso Pero como que perdía mucho El chiste Entonces decidí quedarme Con precisamente Con 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 Porfirio Díaz Por acá Por acá Por acá nos están preguntando Si es broma De que Benito Juárez Medía 1.30 No No es broma No, no Es completamente Yo no lo sabía Pero sabía que era muy pequeño Era un hombre de 1.30 de estatura Inmenso históricamente Sí, sí Pequeñito Pequeñito Físicamente Ahí en el centro De la Ciudad de México En el centro histórico Ahí en No me acuerdo que calle es Una que te Creo que te lleva De Tacuba A Cinco de mayo No sé Bueno Está el Museo del Ejército El Museo del Ejército Que está muy cerca Del Munal Nacional de Arte Hay una Hay un Como una especie De estatua de Juárez Que casi casi es su Como su perfil en carbonita Lo que da es en la Han Solo Ajá Es a la gran cuenta Es lo mismo Pero de Benito Juárez Y ahí está en carbonita Benito Juárez Ah, no lo he visto Sí Es muy Es muy simpática La efigie El punto es que Bueno Conocemos la historia De Porfirio Díaz También un mazón Que también se eternizó En el poder Fue derribado A partir de la Revolución Maderista Apoyado por otros contingentes Que luego se levantarían Contra Madero Y comenzaría La guerra de guerrillas En la Revolución Mexicana A partir del 10 Otros grandes logros De Porfirio Díaz Fue inventar Una mecedora Con abanico No sé si lo sabían No Sí, sí Como ¿Cómo? Una mecedora con abanico O sea Mientras te meciaste Te abanicabas Suena práctico No sé si haya sacado La patente Pero la tiene Suena muy práctico Mi querido Entonces Bueno Estaría increíble Que si ya hubiera patente Así como ¡Ey! Esa mecedora Veo que tiene un abanico ¿Le estás pagando A Porfirio Díaz Incorporated? ¡Qué chistoso! De hecho me acuerdo De Tomás Albeddison Que tenía como 1600 patentes Algo así Sí, sí Una locada Pero bueno Después de este episodio Mexicano-Oaxaqueño Vamos a abordar Muy complejo Como Oaxaca misma Sí Pero bueno Son personas Sui generis También Porfirio Díaz Hasta se maquillaba Por ejemplo El chiste era Ser francés Estaba Estaba La moda De lo francés Por todo el mundo Y México no era la excepción Entonces se maquillaba Porfirio Díaz Está enterrado No me acuerdo Que cementerio No es Perlachés ¿No? Sí, es en Perlachés Es en Perlachés Está ahí La tumba de Porfirio Díaz Que ha intentado Repatriar infinidad de veces Pero no han querido El bando liberal No ha querido Seguimos en esa plática Entonces bueno Hay un personaje Que se llama Don Jesús Medina Don Jesús Medina Que supuestamente Pertenece a la familia Esta de los De los duques De Medina Sidonia Que tienen su Ray Gambre También en México Pero es como Un personaje muy oscuro Nadie sabe quién es Estamos en la misma época Ok Estamos en 1900 Supuestamente Este personaje De los duques De Medina Sidonia Conoció a Porfirio O No se sabe Qué relación tuvo Con Porfirio El punto es Que Él recibió Un personaje Que visitó a México En 1900 En 1900 Porfirio Díaz Porfirio No Este personaje Se llama Don Jesús Medina Ok Supuestamente Era mazón Del rito escocés Ok Cercano A la élite porfirista Pero no como muy célebre Muy oscuro Nadie sabe muy bien Quién es Ok El punto es que Llega un turista Bueno Llegan varios turistas Y entre ellos Hay un personaje Muy famoso Que viene a conocer México Viene a escalar Los volcanes Visitar los pueblos Pintorescos De nuestro bello país Nos vas a decir Una cosa espectacular Ya lo vi Ya lo vi venir ¿Qué vas a decir? Este personaje Venía directamente De Inglaterra De hecho Ajá Su nombre Era Aleister Crowley No Que salto ¿Qué? Crowley estuvo en México No puede ser ¿En serio? Llega en 1900 Carajo Y supuestamente Elena Blavatsky Que era esta medium Teósofa rusa Del siglo Del siglo antepasado También estuvo en México En el siglo XIX Pero concretamente Aleister Crowley Estuvo aquí en México Estuvo en México Llega Bueno Como turista Pertenecía A Una Una logia Creo que era De distinto rito Pero el punto es Que estaba en su Eterna búsqueda De conocimiento Claro Bueno A ver ¿Quién es Crowley Mi querido Crowley Para que no lo sepa Es el gran mago negro Ajá Es tal vez Uno de los perses Yo creo que De entre todos Los que estamos hablando Es el más demente Este sí está Y ya Eso es mucho decirse Ya ni siquiera O sea No creo que demente Más bien Violento Era un hombre muy desbalazado Era un hombre Muy inteligente Pero sí era violento Se le atribuyen Incluso Ah por acá nos está Aclarando Fabi Que no Que Porfirio Díaz No está en Perla Chess Está en Montparnasse 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 Sí Y es bien triste Por bueno Digo También fue un genocidio Bueno un genocidio Tuvo su cuota de genocidios Ajá Pero pues está La tumba Con el águila El águila mexicana En un mausoleo Y ahí tiene una banderita mexicana Y eso es todo Pues ahí está Entonces Es lo que más ha querido repatriar El penacho de Moctezuma Y el cadáver de Porfirio Díaz Y ninguno se ha logrado Los dos se pueden deshacer Con el ambiente Sí, sí Entonces Estamos con Aleister Crowley Llega en Bueno Llega en 1900 Llega a la ciudad de México Perdón Al país Visita sitios como Tepoztlán Los volcanes Asciende a los volcanes Busca Este personaje Aleister Crowley Era extremadamente raro Porque lo que quería hacer Era Digamos Encontrar Como el conocimiento gnóstico Perdido En los anales mexicanos Entonces está buscando El camino de Quetzalcóatl Es una cosa muy rara Está inmerso En el pensamiento Sincrético De hecho Él pertenece a una Bueno En México Él funda una orden Una orden secreta Ya alejada de la masonería Que se llama La orden de la lámpara Invisible Que no pega mucho Pero previamente Había pertenecido A otra orden Que se llamaba Aurora Dorada Golden Down Aleister Crowley Sí, claro Entonces En sus andares Y venires Por el país mexicano Bate Poztlán Porque pues era un ser Había fuerzas telúricas Que le llamaban Le llamaban Y bueno Y todavía Es un paraíso Un alternativo De hecho Si hubiera existido Valle de Bravo Bueno ya existía Valle de Bravo Pero todavía no era No era un epicentro Del hipismo De alto poder adquisitivo Hubiera ido sin duda A Valle de Bravo Aleister Crowley Entonces Escala el Popocatépetl Bate Poztlán Y No se sabe muy bien Me parece tan delirante La conexión Imagínate que pasamos De Madero Vía el espíritu De Benito Juárez A Porfirio Díaz Y de Porfías A Crowley A Crowley Sí, sí, sí Es Qué locura No se sabe bien Porque no era un personaje Tan famoso en esa época También pasa como desapercibido Porque Generalmente Crowley Lo que hacía Ya incluso en esa época Ajá Venía cargado Con estupefacientes Entonces Pues era Tenía que pasar Medio desapercibido También se le acusaba Ya en esa época De Sodomita Entonces Sí O sea Pasa por México Se supone que está varios meses Está como cinco o seis meses Aquí en México Ajá Y después agarra para otros lados Eh Pero bueno Su paso por México es importante Y está registrado ¿No? De hecho Esta 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 ¿Cómo se le puede llamar? Este grupo al que pertenece La de Golden Dawn Aurora Dorada Hay otros personajes muy célebres Que están metidos en esa onda Entre ellos Bram Stoker El novelista Irlandés Tremendo histórico Alcohólico Creador del personaje Bueno no creador Pero Sí El Uno de los grandes artífices De lo que entendemos ahora Actualmente por La palabra Drácula De hecho me he ido por ahí Y también ahí Ahí hay muchas conexiones Muy importantes Qué bonita novela es esa ¿No? Es extrañísima Sí Drácula es Pero la original Sí Sí Porque ya hay muchas No, no, no Estoy hablando de Drácula Sí Firmada por Bram Stoker Por Bram Este Este Bram Stoker Murió parte en un episodio Delirium Tremens Sí, sí, sí Esta generación estaba Ya en los últimos días De la época victoria Han estado ya muy Muy payaque pa'cá Sí, sí, sí De hecho en Golden Dawn También está este Sir Arthur Conan Doyle Del cual vamos a hablar En unos momentos Madame Blavatsky Estuvo metida Fue una de las órdenes Que funda Junto con Telema En fin Fue una Un grupo muy digamos Muy redituable En cuanto Al ámbito espiritista Paranormal Etcétera ¿No? Y bueno Más tarde En las décadas venideras Carol Liceo Famoso por todo lo que Comenzó haciendo En En Boleskine House Por ejemplo Ajá Ahí en las orillas Del lago Ness En Escocia Y sí es uno De los personajes Más emblemáticos Del siglo Del siglo XX Muy demonizado Bueno es que no Demonizado Con mucho sentido Ajá Pero bueno Vamos a hacer otra conexión Con otro personaje El siguiente no visitó a México Pero también es como Extremadamente emblemático Aleister Crowley Y el personaje que vamos a hablar Nunca se conocieron Ajá Pero estuvieron Dicen A metros ¿Cómo funciona eso? O sea Estuvieron a metros Y nunca se conocieron Ah Los personajes que vas a mencionar Ahorita La conexión Sí la conexión Ok ok Ellos se conocen Por la pareja Del siguiente personaje Se llamaba Sonia Green Sonia Green Una judía estadounidense Ajá Que no sé cómo Siendo judía Se pudo casar Con el siguiente personaje Pero se Mantuvo una relación Con él Ajá Eh HP Lovecraft ¿What? Sí Nunca Lovecraft ¿Se casó? Eh No perdón Mantuvo un noviazgo Casi casi Casamiento Con esta mujer Eh La conoce creo que En Rhode Island Ahí estuvo siempre De hecho Lovecraft Nunca sale de esa zona ¿No? Nunca sale en la costa Este de Estados Unidos De la zona de Massachusetts Es verdad Lader Pensé que Lovecraft Había sido un Insoportable Y viscoso Virgencito Toda la vida No sé si se casó Pero sé que tuvo Una relación con Bueno También imagínate Qué tipo de relación Tuvo porque Bueno sí Claro O sea What Qué locura Lovecraft Por supuesto Esto no se Nunca se ha logrado Confirmar Hay rumores De que Sonia Green Conocía mucha De la No 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 Sí estuvo casada Con él No 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 Ah sí estuvo casada Sí 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 De hecho su Nombre Al final de sus días Era Sonia Haft Green Lovecraft Ah entonces Davis Qué locura No lo sabía No lo sabía Me irrita Profundamente Lovecraft es de mis autores favoritos Por cierto Yo casi no lo he leído Más bien es una Es una personalidad Que tengo por aquí Por allá En el ideario Porque tengo grandes amigos Que son grandes aficionados A Lovecraft Y más bien lo que me interesa De Lovecraft Es su extrañísima Personalidad Y pues su Su racismo muy profundo Y acendrado Es que no era racismo Ese es el punto Es una cosa Y rarí O sea Si es Si era Si el hilo de la obra De Lovecraft Dilo por su nombre Era racismo Pero un racismo Muy extraño Sí sí Como todo Es que él era anglófilo Era qué Anglófilo Anglófilo O sea Él le rendía culto A los padres fundadores gringos A Washington Adams A Jefferson Etcétera Franklin Como debe ser Grandes personajes Mi querido amigo Y él Consideraba que Estados Unidos Había perdido El carácter británico O sea Debería mantener Una conexión Con Gran Bretaña Por eso Tampoco nunca se mueve De la zona De Rhode Island De Massachusetts Ajá Porque era la zona Bueno Nueva Inglaterra Valga la redundancia Entonces Usted era anglófilo Por ejemplo Él toleraba a los judíos Pero detestaba a los alemanes ¿Os entiendes? Por eso digo que era un racismo muy raro No, pero era súper antisemita también Lovecraft Pero se casó con Sione Green ¿Cómo funciona eso? O sea Él aceptaba Él casi casi aceptaba O sea Lo digo en serio Con esas palabras Que entre comillas Que era de una raza Polaramente inferior Ajá Pero la quería Ahí está A su manera Porque yo creo que este personaje Era sexual Sí, yo creo que Sí lo era Tenía una vida Erótica Pues muy personal ¿No? Muy personal No puedo creer Estoy completamente Anonadado No puedo creer Que hayamos Pasado de Benito Juárez A Lovecraft Es una locura Pero entonces Crowley Y Lovecraft Coincidieron Más no se No se conocieron Es que Nunca se ha logrado confirmar esto Supuestamente Sione Green Se reúne con unos escritores Creo que Nueva York Ajá Y ahí está Leister Crowley Ah Y como que lo conoce de repente Y en esta época Ya se sabía Quién era Crowley ¿No? O sea La gente se alejaba de Crowley Porque solía traer muchos problemas No nada más Entre grupos De amigos Sino también Incluso con la ley ¿No? Entonces De hecho Lovecraft Nunca Nunca sale de esta zona De hecho se le atribuye Casi casi Que él sea El heredero Tal vez no de la obra literaria De Edgar Allan Poe Pero sí Eh ¿Cómo llamarlo? Pues pasó también desapercibido Ajá O sea Creo Lovecraft acabó escribiendo Siempre en pulp Ajá Por lo general No tuvo un gran éxito literario O sea Siempre estuvo en revistas En pasquines Uno que otro Y hasta a la postra Es cuando ya lo toman en cuenta ¿No? Ok Y se convierte en lo que es O en lo que es hoy Pero bueno Eh Pues puedo hablar Por ejemplo Una de mis novelas favoritas Es en las montañas de la locura No sé si la han leído Es fascinante O sea Es Sin meterse tanto En la En la mitología De los Shogot Y de Cthulhu Ahí más o menos Puedes como vislumbrar Toda la idea De Lovecraft Y incluso Ya sociedades filosóficas Que es el cosmicismo Ajá El cosmicismo Es como una especie De De idea Del ateísmo Pero negativo En el sentido de que Existen El universo es ajeno Y antagónico Al ser humano Y que el ser humano No existe casi casi O sea El ser humano es una cosa más Como cualquier otra En el universo O sea No es nada No es No es algo primordial Pero el universo No es nada A fin de cuentas ¿No? O sea A partir de ese concepto Justamente desarrolla Toda su obra Eh Lovecraft Ahí está Ok Entonces Pues ¿Qué recomendaciones Les puedo dar De Lovecraft? Eh El caso de Charles Dexter Worth Eh La llamada de Cthulhu Eh De hecho Hace unos Como 5 años Fui a ver a la No más Como 7 8 años Fui a ver a la Cineteca Una película Que se llama Die Farbe Die Farbe Es alemana Ajá Que se basa en En el Creo que es cuento largo Que se llama The Color of Space El color del espacio Ok Es toda blanco y negro Pero solamente Cuando sale un color Que se supone que En la novela Solo ese color Es diferente A todo lo que se Conoce Ajá O sea De hecho No se podría expresar Porque es un color Distinto Y es lo único Que aparece a color En esa película Ok Y es una de las mejores Adaptaciones de Lovecraft Hasta la fecha Ajá Ok Se las recomiendo mucho De hecho O sea Inventó Toda la mitología Que creó Lovecraft No nada más se reduce Justamente a los dioses Ancestrales O a los primordiales También se Se va por ejemplo Salud Ya es mano Se va a Por ejemplo A la A locaciones geográficas La universidad De Miskatonic La universidad De Miskatonic Es una universidad Que inventa Lovecraft Y hay gente Que cree que Miskatonic existe El pueblo de Arkham El pueblo Arkham Arkham Luego lo van a utilizar En Batman Pero originalmente Es de Lovecraft Ok En Dunwich Por ejemplo Si te gusta mucho Lovecraft Me encanta Lovecraft Ya veo Si o sea Y hay que Es inseparable Su obra literaria De su pensamiento Sin duda Y si Era un racista Era muy clasista También Un elitista Aunque estaba viviendo En la pobreza absoluta Era un elitista Que vivía con sus tías Entre Con seis mujeres Vivía Lovecraft Sus familiares Ajá Entonces si La obra de De H.P. Lovecraft Es emblemática Y lo vamos a conectar Con otro personaje Extremadamente Sui generis Del siglo pasado Te acuerdas Como va Como vamos A ver Te puedo decir Hasta México En México Me voy a perder un poquito Pero ahí te va Buñuel Ajá Cocteau Truffaut Hitchcock Chaplin Griffith Griffith Hay un personaje Ahí después Que era quien El Chalán De Griffith El Chalán De Griffith Doroteo Arango También conocido Como Pancho Villa Madero Sí Benito Juárez Vía Con opción Espectral Ajá De Benito Juárez A Porfirio Díaz Ajá En trato directo Ajá Y de Benito Juárez De Porfirio Díaz A Alistair Crowley Y de Alistair Crowley A Lovecraft Ajá Esa es la línea Concreta Que hemos trazado Para llegar de Buñuel A Buñuel En el siglo XX Ahora agármense Con esta que viene ¿Otro más? Está más bizarra todavía Ok Lovecraft En el círculo literario De la costa este estadounidense En Baltimore Nueva York Blablabla Boston Boston Ajá Donde nació Y vivió toda su vida Perdón Este A H.P. Lovecraft Ajá Entonces también hay otra serie En D.P.I. rara Ajá No me quise meter en eso Pero también se puede hacer Como una conexión por ahí Ajá Bueno El punto es que hay una mujer Británica Que ni siquiera es una mujer Es una niña Una niña británica Ajá Vas a decir algo brutal, ¿verdad? Sí Bueno, vámonos Nos podemos ir por otro lado Es que aquí ya Ya se empiezan a bifurcar Ok Y se puede conectar uno Dinos el que nos va a impresionar más Para irnos con ese suspenso A la siguiente canción Ok Eh Vámonos con Es que no Ok Hay un personaje En estadounidense Que de hecho es húngaro Se llama Eric Weiss O Weiss Ajá Su nombre es Harry Houdini Houdini Ajá De Lovecraft A Houdini Ajá ¿Por qué? Porque Houdini lo contrata Ajá Houdini más allá del escapismo Y del ilusionismo O sea, él decía Houdini no declaraba que era mago No, no, no Él decía Todo lo que hago Tiene una explicación Ajá O sea, yo no soy un mago Ni engaño a la gente Pero en su tiempo libre Lo que se dedicaba a ser Harry Houdini Era Era un debunker ¿Qué es eso? Eran los que se dedican A mostrar los fraudes De los espiritistas Y todo esto Ajá Entonces ganó Una rivalidad Brutal Con otro personaje Que también vamos a hablar Nos adelante Este personaje se llama Sir Arthur Conan Doyle Que era otro espiritista Empedernido Virga Entonces Harry Houdini Contrata A H.P. Lovecraft Para que Houdini Contrató a Lovecraft Para que escribiera un libro Sobre El fraude del espiritismo Y encantado Porque Lovecraft Detestaba todos esos engaños también Escribe el libro Pero Houdini muere antes De que De que pudiera publicarse ¿Ok? Va más siguiendo todo esto Sí ¿Y quién era la niña? Ahorita voy a llegar a la niña A la niña Ajá El punto es Que este Harry Houdini Para quien no lo sepa Era un inmigrante húngaro De Estados Unidos Que se Cobró fama mundial Incluso llegó a hacer películas Se convirtió en una estrella de cine Porque El escapismo Estamos también muy vinculados Al burlesque Más allá en el burlesque En el bodevil Y todo esto Además de actuaciones Y de actores Y shows de comedia También había Bueno Más feos Shows de fenómenos Por ejemplo Ajá ¿Sabes qué podemos hablar? Vean Freaks Freaks Vean Freaks También es una película Recomendable Muy muy extraña Por cierto Entonces Houdini Se volvió tan famoso Que probablemente Era la celebridad Más importante De Estados Unidos ¿No? Entonces Este personaje Houdini Contrata a Lovecraft Para que Destruya por completo La reputación De Sir Arthur Conan Doyle ¿Quién es Sir Arthur Conan Doyle? Aquí estamos Haciendo una conexión De tres personas ¿Ok? Ok Y hay una niña ahí pendiente Ahorita vamos a ir a la niña Sir Arthur Conan Doyle Es el creador De Sherlock Holmes Básicamente 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 Tal vez Sir Arthur Conan Doyle Junto con Agatha Christie Sean los novelistas De misterio Más famosos De la historia Pues así Bajita la mano ¿No? Y también busqué Meter a Agatha Christie Pero ya era muy rebuscado Todavía Entonces O nada más Un poquito más rebuscado De lo Ya pa Mi querido No entiendo Por qué tendrías reparos Si ya pasamos vía Conexión trascendental De una plática Que tuvo Francisco I. Madero Y Benito Juárez Ajá Gracias a esa plática Estamos ahora sentados En Boston En la misma mesa Junto a Houdini Sherlock Holmes Y Lovecraft Entonces ¡Qué raro! ¿Y la niña quién es? Ahora sí ya estoy lleno de intriga Ahí te va En su tiempo libre Bueno Ya dijimos lo que hacía Harry Houdini En su tiempo libre Ajá ¿Qué hacía Sir Arthur Conan Doyle En su tiempo libre? Más allá de hacer Sesiones espiritistas Era muy cocay ¿No? Sí También tenía Otras Otros pasatiempos Por ejemplo El misterio Le llamaba ¿Y qué se dedicó? Bueno Lo planteas De manera muy hermosa El punto es que Hay Hay un Hay un famoso caso Llamado El hombre de Piltown El hombre de Piltown Fue un fraude Que hicieron A principios del siglo XX Con unos huesos Juntaron La cabeza Bueno El cráneo De un ser humano La mandíbula Si no me equivoco De un orangután Y unos dientes De chimpancé Ajá Entonces le encontraron En Gran Bretaña En Piltown Y aseguraban Que era el eslabón perdido Ajá Y como estaba En la fiebre Darguinista De hecho Muchos de estos personajes Pertenecieron A la corriente eugenésica A la corriente eugenésica Ajá La eugenésia Ya le hemos hablado Que es Bueno Digamos El dargunismo social Ajá El punto es que En el caso El hombre de Piltown Supuestamente Lo fue a investigar Sir Arthur Conan Doyle Ajá Y cuando se descubre Que es un fraude Muchos le achacan A Sir Arthur Conan Doyle Que él fue El que planeó Todo esto Ajá No se sabe Quien fue Hay otro personaje Que se llama Pierre Teilhard de Chardin Ajá Que es muy famoso Fue un monje O un cura No recuerdo De qué orden Pero que También está Era Fue el que Digamos Provocó que el Vaticano Aceptara la teoría De la evolución Ajá Ok Pero también se le atribuye Que este personaje Pudo haber hecho el fraude Ok Ok Este fue uno De los grandes fraudes Pero hubo Otro fraude Que también estuvo metido Sir Arthur Conan Doyle En el que había Una niña llamada Elsie Wright Elsie Wright ¿Quién es Elsie Wright? Bueno De pronto en Gran Bretaña Más o menos en 1911 Algo así Se puso de moda Las hadas Ajá Resulta que dos niñas En un pueblo Creo que en Sheffield Ajá En Gran Bretaña Ajá No puede ser ¿Vas a hablar de eso? Ajá Es delirante Claro Es delirante Las fotografías esas Ajá Unas niñas Supuestamente Hay una película Que se llama Photographing Fairies Ajá Es muy recomendable Es muy buena película Sí, sí, sí Y el caso es No es chistoso Es muy sobrecogedor Sí, salió a la luz Que una niña Que esta Elsie Wright No era No tenía No era niña Tampoco tenía 16 años La otra niña Era tenía 10 años Ajá Pero bueno Salían unas fotos a la luz Que salían con hadas Ajá O sea tal cual hadas Sí, sí Volando como Campanita Sí, sí También podríamos hablar luego Del autor de Campanita Y Peter Pan Que también es otra historia Muy bizarra Es otro loquillo Ajá Entonces Supuestamente Quien patrocinó estas niñas O por lo menos Quien aceptó el fraude Ajá Aunque se veía que era un fraude Porque bueno Estamos hablando Ya no estamos Una cosa es El eslabón perdido Y otra cosa un hada Ajá Entonces Sir Arthur Conan Doyle También estuvo metido en eso ¿No? ¿También? Sí, las entrevistó Dijo que era verdad Las publicitó a las niñas Las hizo célebres A través de Sir Arthur Conan Doyle Que era famoso O sea, era Sir Arthur Conan Doyle A través de La creación de Sherlock Holmes ¿No? Ahí está Ok Entonces Vamos a dar un salto De Una, dos, tres Siete décadas ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta niña Elsie Wright Luego sería entrevistada En un programa Producido Cuyos guiones a veces Eran intervenidos Por una persona Que le rendía El título del programa Le rendió honor Se llamaba El mundo misterioso De Arthur C. Clarke No puede ser Ya llegamos a No ¿En serio salió eso? Sí ¿Te acuerdas que una vez Cuando empezamos a hablar de Rusia Hablamos del incidente de Tunguska? Claro Bueno, hablamos de un meteorito Un cometa que se estrelló En la zona de Tunguska En Siberia Oriental Nadie sabe que fue Ese fue un capítulo Creo que el capítulo siguiente Uno de esos Es justamente Del caso de las De las hadas de Sheffield Y entrevistan A esta niña Ya octogenaria Ajá El C. Wright Le entrevistan En el programa De Arthur C. Clarke Y ahí lo dejamos Dame un segundo Necesitamos todos respirar Tenemos un montón de comunicaciones Entonces ahora sí Regresando Entramos directamente En toda su conversación Mis queridos gorilas Muchísimas gracias A toda la gente Que está comunicando Todo el mundo está Muy entusiasta Se entiende La verdad es que Están pasando cosas Muy Muy brutales La verdad Muy brutales Aquí en cabina Entonces estamos muy contentos Mientras tanto Tomámonos con música Para darnos un respiro Ir al baño Lo que sea que ustedes Tengan que hacer Y regresamos en un segundo Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Yo sé que están Con la cabeza Hecha Una Un vórtice Así Lo craftiano Interdimensional Donde se están asomando Monstruitos Y bichitos Por todos lados Calma Estamos juntos En esto Este viaje Por el siglo XX Extrañísimo De Buñuel a Buñuel Que aparentemente Plantea Con mucha facilidad Para una segunda parte Parece que nos vamos A quedar en suspenso Hasta ver Que extrañísimas Conexiones Logramos hacer Para Volver a alcanzar A Buñuel En el futuro Pero por lo pronto Hemos vivido Cosas muy Muy inesperadas Vamos a hacer Un recorrido rapidísimo La primera parte Del programa Fue relativamente Evidente Gente unida Por el lente Y evidentemente Y volvemos A nuestra frase Pedante De confianza México es un país Surrealista Y ahí Todo se descontroló Empezamos con Buñuel Saltamos a Cocteau De Cocteau Saltamos a Truffaut De Truffaut Saltamos a Hitchcock De Hitchcock a Chaplin De Chaplin a Griffith De Griffith A partir de Un ayudante suyo A Pancho Villa De Pancho Villa A Madero De Madero Vía una sesión espiritista A Benito Juárez De Benito Juárez A Porfirio Díaz De Porfirio Díaz A Alistair Crowley De Alistair Crowley A Lovecraft Vía su esposa La señora Green De Lovecraft A Houdini De Houdini A Conan Doyle Y de Conan Doyle A Una señorita Que se llamaba ¿Cómo? Elsie Wright Elsie Wright Que fue protagonista De uno de los grandes Una de las grandes tomadas De pelo Del siglo pasado Bueno Si hay alguien Que cree en hadas Ajá Protagonista de unas fotografías Que se movieron Infinidad de veces Aduciendo Que comprobaban La existencia De las hadas Y de ahí A Arthur C. Clarke Ajá Vía una entrevista Que se le hizo A esta señorita Señora ya En esos momentos En su vejez Siete décadas después Ajá Ay Dios santo En fin Permíteme un segundo Mi querido Lader Claro, claro Porque tenemos Un montón De Preguntas Comentarios Detalles Etcétera Jimena Pez Dice Aquí mordiéndome Las uñas Mientras los escucho Es que está De suspenso Esto brutal Eh Eh Christian Nader Dice Ah no Christian Nader Hola Christian ¿Cómo estás? Bienvenido Camelia nomás Dice Amigos Vamos a explotar Si está brutal También por acá Chamil Paqué Dice ¿Cómo se llamaba La película En blanco y negro De The Color Out of Peace? Está buenísimo El programa Se pronuncia Es Difalbe Pero se pronuncia Difarbe ¿La puedes deleterar? Die Die Farbe Con espacio Die Farbe Ubicas el director Ubicas algún otro Es austriaca Ajá Ubican la obra De Lovecraft En Austria La puedes encontrar Estoy seguro Difarbe Difarbe Estoy seguro Que está en internet Ahí está Señores y señores Muy buena película Por acá Vivian Oland Dice Muy buen programa ¿Cómo que contestando El aire? Pues qué pasó Saludos No podemos no hacerlo Mi querida Vivian Ando solito En esta gesta Durante esta semana Entonces pues me tengo Que multiplicar Una disculpa Pero pues así son Las cosas Ni modo Se joden Shander ¿Qué hubo las excelentes mañanas? Tengo una duda Grandísima Tan grande Como Juárez Históricamente hablando Para el Presidente de bolsillo El nuestro querísimo Presidente de bolsillo Qué hermoso ¿Los presidentes de hoy en día Siguen siendo mazones? Pregunta Híjole No creo que Híjole Yo me Peña no Peña no Fox tampoco Cedillo no lo sé Salinas creo que sí López por Jolopo Creo que Jolopo no Echeverría creo que sí Creo que sí No estoy seguro Y creo que a partir De todos los demás Creo que sí No sé Cárdenas fue mazón Creo Debe ser Pues era algo Muy tradicional Sí o sea Estamos hablando De una época Que todos eran O sea Obviamente En Mimesis En imitación De Estados Unidos Si Anuarel Sadat Fue mazón Pues ahí está Sí La mayoría son Los más emblemáticos Son sin duda Plutarco Tercueles Calles Y Benito Juárez Son los Los presidentes Mazones más famosos Ahí está Señores y señores Un día les contaré Cuando Yo no soy mazón Pero me metí A un tour Adentro De una logia Aquí en la Ciudad de México ¿Tal cual? Fue muy extraño Dije Pues quiero conocerla Me dejan Sí Y me metieron todo Todos los cuartos Todo ¿Tú eres mazón No podrías decirnos ¿No? No, no, no No, no soy No, sí podría ¿Sí podría? Sí, ya no hay como ese secretismo Ah, ¿no? No, no creo Ah, ok No Es como una casa de árbol Es como hacer tu club de cuates En tu casa de árbol ¿Podrías con toda facilidad Estarnos engañando? No Nadher mazón Soy socialista Comunista Pero marcelinista Fan de la ciencia ficción Amante Pareja Amante, pareja Hombre, ser humano Luchador Fui Boy Scout ¿Fuiste Boy Scout? Sí ¿Tienes fotos de Boy Scout? Debo tener alguna por ahí Por favor, luego Luego déjanosla ver Que balcone Mejor Prefieras decirla ahora Antes que alguien me balconee No sé si alguien va a ser Bianca Pero ¿Ella lo tiene? Bianca, necesitamos esa foto No, no tiene fotos de Boy Scout Bianca, Bianca Tú sabes que tienes esa foto Por favor, difúndela Difúndela Por acá también The Nowhere Man Dice Oye, Exo Sapiens Te falta Carlos Castaneda Jodorowsky Gurdjieff Sí, sí, sí A ver No, por ejemplo Pensé meter a Castaneda Pero Vamos a tener que hacer Una segunda Emisión de esto Jodorowsky por supuesto Gurdjieff también Incluso pensé Hablar de un arqueólogo ruso Que es famosísima Es una de las imágenes Más hermosas que he visto Es un arqueólogo ruso Que descifró Los glifos mayas Y tiene una foto Muy famosa Que sale él posando Con un gato siamés Ajá Este personaje ¿Conocen al cantante Este británico Robbie Williams? Claro Bueno, es Robbie Williams ¿What? Es idéntico Es un gemelo Ah, ya me habías asustado No, no, no Bueno, sí Yo creo que Podemos hacer El próximo programa Otro ¿Le seguimos? Yo creo que sí Pues si todavía tienes Tantos datos Y está tan delirante Y vale la pena Sí Darle espacio A cada uno de estos Yo creo que sí Tenemos para una segunda parte Ahí está Le seguimos entonces Ahí está Fabi dice por acá Porfi Porfirio está en Montparnasse Muchísimas gracias Fabi Te queremos mucho Por acá dice Mig Moguel General Primo ¿Tú sabes a qué se refiere? General Primo Primo de Rivera No, no, no General Primo Si nos puedes explicar más General Prim Dice Primo Pero podría ser Prim General Prim Sí, tú dices No lo sé Lilian Lilia del Rocío Mont Dice Te pasas mi estimado gorilón Estás realmente desatado Desde Madero hasta Juárez Pero tienes mejor El sarcasmo mexicano Saludos a Nader y a ti Mi querida Lilia Muchísimas gracias por escucharnos Te mandamos muchos besos Muchos apapachos Y muchísimas gracias de verdad Es que el dato de la altura de Benito Juárez Siempre me pega directamente en el huesito de la risa No puedo, no puedo Aparte asumamos y tengamos claro que Maximiliano Por ejemplo, medía más casi dos metros Uno noventa y tantos ¿Quién? Maximiliano Sí, Maximiliano era muy alto Y los dos eran mazones Imagínate Imagínate a Maximiliano cargando a Benito Juárez como a un bebé Y no se conocieron Y no se conocieron Y no se conocieron Haciéndole ¡Wuuu! ¡Wuuu! Acabamos de cometer un delito Contra la magia En hombros de gigantes El Gansolin dice por acá Se conocieron Sí, ¿no? Claro No en carne y hueso Pero se conocieron Diablo Sayen dice por acá El moderno barba azul Es la película que filmó Buster Keaton en México Sí, sí, sí Ahí está El moderno barba azul Es como de un Un náufra o algo así súper extraño Ahí está Gap Priel dice Buenos días, señor locutor Ando un poco triste Y si me podría complacer con una canción de Ella Voz Y la canción Rearrange Rearrange, me imagino Claro que sí, Gap Priel Ahorita la buscamos Ella Voz No ubicó Pero ahorita la buscamos Con muchísimo gusto Por acá Adna Pedraza dice Me emocioné cuando hablaron de Chaplin Pensé que iban a hablar de Buster Keaton También, divertidísimo Pues se podría hablar de Buster Keaton Porque sí, sí Hay un conocimiento muy claro Entre Chaplin y Buster Keaton De Buster Keaton Pues podríamos saltar a Samuel Beckett Que Beckett fue Compañero de De trabajo de Buster Keaton Cuando Buster Keaton logró vencer su alcoholismo Y de Samuel Beckett Podríamos saltar a Andrés el Gigante Luchador de la WWF Y mítico luchador de la WWF Porque era vecino de Samuel Beckett Cuando era niño Y Samuel Beckett lo llevaba a la escuela Es verdad Samuel Beckett era irlandés Irlandés Premio Nobel de Literatura Y Andrés el Gigante era irlandés también No sé si era irlandés Pero eran vecinos Eso sí Es una conexión muy comentada Por acá sí Extrañísimo Diablo Zayín dice Sí, cierto Ahí está Fabi dice Otra gran película de Buñuel Es Tristanz Tristanz Que está basada en la novela de Benito Pérez Galdós Ahí está Sí, creo que con esa es la Creo que con esa es cuando regresa a España Ah, no sé En ahí los setentas, creo ¿No es con esta de... ¿Cómo se llama el santo este de la columna? No, San Simón ¿San Simón? Bueno, no, no De hecho cuando... Cuando estrenan... Una década antes cuando estrenan a Viridiana Casi casi lo excomunan Sí, pues cómo no Cómo no Por acá Big Dupont También dice por acá Ja, ja, ja El gringo promedio Ni siquiera sabe Qué es el surrealismo Y haría cara de Ah, qué chida La definición de tu país Saludos, gorilas Pues ahí está Big Dupont Un abrazo Ahí estuvo Max Ernest En Arizona Arroba Fume Mata Dice Ahora mismo hay un especial de Buñuel En Movie ¿Qué es Movie? Movie en México Es una plataforma Como Netflix Pero para cine Más de culto Latinoamericano Está chida Ok, ok Pues ahí cálense en Movie Señores y señores Para que se calen El festival Y el especial de Buñuel Que están ahí moviendo Por acá Daniel Titlán Dice Gaby Ven y está fumando Antes de las 10.30 No es cierto Pero no importa No es antes de las 10.30 La regla es cada media hora Aquí en este programa Desde las 9 hasta las 12 Voy a tener que editar el video Para que no No, no Tú tranquilo Tú tranquilo No pasa nada Christopher Nilton El maestro Christopher Nilton Dice Silvia Pinal En lo que callamos las mujeres No era mujer casos de la vida real Y el de lo que callamos las mujeres Era competencia de TV Azteca Bueno Lo importante es el programa A ver yo Ahí está Saludos mi querido Christopher Ah sí No sé cuál es el otro Pero Mujer casos de la vida real Es el de Silvia Pinal Que sale con la flor No con la rosa Con una introducción ahí Toda melodramática Imagínate Eso Caída ¿No? Eso le hizo Enrique Guzmán Eso le hizo Enrique Guzmán Citlalinda dice por acá Buen día gorilas Estoy intentando dejar de fumar Y está cabrón Cuando escucho que ExoSapien se enciende En su cigarro Francamente tiemblo Y siento ganas de llorar Maestra Citlalinda Pues no dejes de fumar Esa es mi recomendación No dejes de fumar Y ya Álvaro Le mandamos un saludo Que dice Con la libreta lista Para apuntar las recomendaciones Del señor Nader Un saludo Desde vuestra querida Faraónica Imponente Y magnánima España Nos escuchan desde España Mi querido amigo ¿Cómo te ves? Qué bueno Un saludo Ya hablamos de El objetivo de esto Es Buñuel A Buñuel De Buñuel A Buñuel Ahí está Mi querido Álvaro Linda Sayayin Dice Linda Hamilton Sarah Connor Es el personaje Felipe Bracho Le mandamos una abrazada A hoy Dice De Buñuel A Buñuel Suena a un gran viaje Abrazos A que no te lo esperabas Tan particular Mi querido Felipe Yo sé que no Por acá Gorilas Diablo Sayayin Dice Gorilas Esto se va a poner sabroso Todo indica que El capitán ExoSapiens Preparó un programa Ramón Tan bello Como Silvia Pinal Antes de Mujer Casos de la Vida Real Si se puede pongan One of these nights De los siglos Gran rola One of these nights Me encanta Camellia nomás dice No había podido escuchar Buen día Gorilas Y por lo que veo Esto se va a poner bueno Sí pues Esperemos que todo puesta Se haya puesto cabrona The Nowhere Man Dice Arroba tu ministro Que es mi cuenta personal Síganme Lo sigo de vuelta Cotorreamos Etcétera Dice Está poniendo en aprietos Cursis A ExoSapiens Es una invasión Nos quedamos en Artur C. Clarke Artur C. Clarke De que se filma la película Pero por supuesto Para mí la mejor Se llama Encuentro con Rama Rendezvous con Rama Es una No he leído las demás Solo he leído la primera No me quiero tampoco Bueno sí He leído otras dos Pero no me quiero sumergir Tanto en eso Las Las ¿Cómo se llama? Las Fuentes del Paraíso También tiene El Fin de la Infancia Es muy buena Que acaba de ser adaptada También a la televisión No es una muy mala Miniserie es buena En fin Hay una Mi favorita tal vez Historia corta Se llama El Centinela El Centinela Es buenisísísima Se trata de Bueno Es como Toma mucho de ahí Para la idea Del monolito En 2001 El punto es este Bueno Él vive en Sri Lanka Es Se declara homosexual Muchas veces ¿Quién? Este Artur C. Clarke Ah Sí, sí, sí ¿En serio? Se refugió en Sri Lanka Y ahí vivió muchos años Con su pareja Vivió bastante bien Y todo el mundo sabía Que era Que era gay Todo relax Sí, todo relax Una genialidad impresionante De los tres grandes Junto a Haylen Y Asimov Ajá Que Asimov también es muy destacable Hablar de él algún día Pero por supuesto Como les dije Cuando él escribe 2001 Lo hace junto a un proyecto Con Stanley Kubrick Que es la siguiente conexión Es obvio Stanley Kubrick Cuando se filma 2001 Al mismo tiempo Está escribiendo La novela Claro Mucha más amplia Este Arthur C. Clarke Entonces Bueno ¿Quién fue Stanley Kubrick? Creo que Es de los personajes Más conocidos de esto ¿No? Sí Fue muy excéntrico también Fue un personaje No, bueno Un personajeazo De hecho No sería excéntrico Sería lo contrario Excéntrico Era muy reservado Muy, muy reservado Bueno Era no solo reservado Era críptico Era una persona Obsesivo Una personalidad Completamente apartada De cualquier tipo De comunicación Salvo Detalle chistosísimo Con su chofer Sí, sí, sí Su chofer Era su Mano derecha En todo Mucha gente dice que No Tampoco mano Estamos en la misma situación Por suerte Ya está acabando este programa Su chofer Se volvió Básicamente Su conexión Con el mundo Sí Y era Pues Productor Tramollista Lo que fuera necesario Y Posteriormente Defensor de la obra Del señor Kubrick Un chofer Un italiano Por cierto Hay un documental Muy bueno Que se llama The Kubrick Tapes Y hay un documental Muy bueno Que se llama My Life with Kubrick Sobre la vida del chofer Y otra que se llama Habitación Creo que 241 Ah, sí La de Que gira en torno A The Shining Y todo lo que Ya es una locura eso A todas las referencias Pero sí es muy recomendable Mensajes cifrados Sí, sí, sí Que todas las películas Tienen conexión Y en cada cuadro De la ciencia de Kubrick Hay como un mensaje Sí El punto es que Stanley Kubrick Conoce Esta conexión La tuve que hacer Forzadamente Porque Él no conoce Al Al siguiente personaje Después del que viene Ok Kubrick conoce Por supuesto Ridley Scott Ridley Scott También es uno De los más afamados Directores De los últimos 40 años ¿Director de qué por ejemplo? Director de Alien Director de Blade Runner Ahí está Etcétera, etcétera, etcétera Aunque ustedes no lo crean Por ejemplo Alien La toma De otra película Que existía Que se llama Algo así como Vampiros del espacio Hay una película italiana B de bajo presupuesto Ajá Que es la trama Es idéntica Alien Además de que Alien Es totalmente Lovecraftiana Ajá Pues es Digamos Lovecraft En el espacio Ajá Este Ridley Scott Toma muchísimo De esta película italiana Ajá Es casi casi idéntica ¿Cómo se llama la película? Vampiros Creo que la doblan La tradujeron De distintas maneras Ajá Pero se llama Algo así como Vampiros del espacio exterior Algo así Ok Pero es Alien prácticamente Es impresionante Las tantas coincidencias Son raras El punto es que A través de Ridley Scott Que también es uno de los directores más célebres Filma Blade Runner Ajá Blade Runner se basa En la novela Corta De Philip Dick Do Androids Dream of Electric Ship Exacto Ok Que hay muchas diferencias También Pero bueno Que también era un loco Philip Dick Precisamente Vamos con Philip Dick Ok Philip Dick Era un hombre muy atormentado Ajá Muy muy Hay libros Ok entonces de Conan Doyle Pasamos por La Niña de las Hadas De La Niña de las Hadas Pasamos a Arthur C. Clarke De Arthur C. Clarke Pasamos a Stanley Kubrick De Stanley Kubrick Pasamos a Ridley Scott Ridley Scott Y de Ridley Scott Pasamos a Philip K. Dick Así que también la vida De Ridley Scott Fue como muy No sé cuál es De cuál es su ámbito familiar Como fue Pero los hermanos Scott Porque acaba de morir Bueno no murió hace poco Ya tiene bastante que murió Tony Scott Ajá El que dirigió Man of Fire Creo que es ¿Qué pasó? Se suicidó Se suicidó Sí verdad Y había tenido muchos problemas Ese personaje De hecho Cuando fue la Hicieron la película esta De aquí en Man of Fire Que fue de Denzel Washington Con la niña esta insoportable Que se llama Dakota Fanning Ajá Hicieron audiciones Y me pasaron un contacto Para que fuera a audicionar Pero tú estás muy gringo maestro Ya sé Andaban buscando más paisanos Fue ahí en una oficina Junta en los estudios Churubus ¿Y fuiste? Sí fui No No me quedé Pues no Bueno por cierto Esa película la filman En el colegio de las Vizcaínas Ahí en el centro histórico Ahí está Ajá Bueno el punto es que Philip Dick Yo creo que podemos terminar Ahorita con Philip Dick Ajá O Bueno ya veremos Era un personaje Paranoico a madres Que estuvo en bajo tratamiento Psiquiátrico Sí Súper adogadicto Una vida extremadamente difícil O sea realmente Sí estaba loco Prácticamente O sea Este personaje Conoce a este El que escribió El libro de Solaris El polaco Stanislav Lem Ajá Él fue el que tradujo La obra dedica al polaco Ajá Y creo que al ruso también No sé cómo fue Que una vez le llamó Stanislav Lem A este Philip Dick Y Philip Dick Pensó Que Stanislav Lem Era un agente De la KGB Que estaba vigilando a Dick Así tal cual Y llamó al FBI Y el FBI llegó Hicieron amigos De Philip Dick ¿En serio? Sí, sí, sí El FBI Sí Uy Mira esa Suena a una combinación Explosiva amigo Bueno ¿Qué ha escrito Philip Dick? Bueno también son célebres Adaptaciones no muy buenas todas Por cierto Además de Do Under Dream Electric Ship De Blade Runner Escribe también Total Recall Ajá Es del Vengador del Futuro Que por cierto Se filma en México Se filma en Metro Chabacano Metro Insurgentes En el edificio de Linfonavita Ahí en Barranca del Muerto Ajá Etcétera Una 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 excelente síntax Se llama Screamers Es una síntax De bajo presupuesto Ajá También de Philip Dick Es muy buena ¿Cuál otra Escribió Philip Dick Que se ha adaptado Scanner Darkly Scanner Darkly Está hecha Con esta animación Como que es encima Encima de la De la fotografía ¿Cómo se llama esa técnica? Yo sabía Rotoscopio Algo así No me acuerdo Algo así rarísimo Si alguien por ahí Es el mismo director De esta que se llama Waking Life Sí, exacto Que no me gusta mucho Esa película Pero bueno No es tan mala esta ¿Qué otras películas Se han adaptado De Philip Dick Bueno Se han adaptado Ah bueno Minority Report También Minority Report Y últimamente Una gran adaptación De Philip Dick A la pantalla Chica Es la de The Man in the High Tower In the High Castle The Man in the High Castle Que es una cronía Una historia De historia alternativa En la que los nazis Ganan la segunda guerra mundial Junto con Japón Es de Amazon Creo que sí Y se dividen las dos Sale un gran actor Que sale Que se llama Rufus Sewell Que actúa En la película Esta de Alex Proyas Que se llama Dark City Ahí está Es muy buena película Es muy buena serie La tienen que ver Entonces sí La vida de Philip Dick Es paranoia absoluta Y les recomiendo El mejor libro De Philip Dick Se llama Los Tres Estigmas De Palmer Elrich Los Tres Estigmas De Palmer Elrich Ahí está Se desarrolla En el espacio exterior En el sistema solar Pero hay una trama Justamente de paranoia absoluta Consumo de drogas Alucinógenas Que hacen Que vivan epifanías En el espacio exterior Una cosa así Impresionante De hecho me acuerdo mucho Porque la droga se llama Creo que Candy Candy Es muy buena película Muy buena novela Entonces Vamos a terminar Con el siguiente personaje Ok Este personaje En una entrevista Le preguntan Y tú conoces Porque bueno Entre los mismos autores De ciencia ficción A pesar de que Philip Dick Siempre fue un personaje Como exógeno Al círculo Nunca estuvo metido Como Arthur C. Clarke O Asimo O Robert Hanley Orson Scott Card No 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 Philip Dick Siempre estuvo alejado De todo Pero coincidió Con otro autor De ciencia ficción Ok Que para mí Vino en declive Pero hablando En lo político Acabó siendo Era como liberal Y acabó siendo Un neoconservador Horroroso Murió hace poco De hecho Me refiero a Ray Bradbury Ray Bradbury Autor del Hombre Ilustrado Claro Crónicas Marcianas Claro Etcétera Entonces Él conoce a Philip Dick Creo que en un bar O en un café Y le trató de hacer la plática Y le dijo Y acabó diciendo Que no quería hablar Philip Dick con él Que era un hombre Casi casi horrible Que odiaba la vida Y odiaba hablar Ese fue su resumen De Ray Bradbury De De Philip K. Dick De Philip K. Dick La verdad es que Casi todo el mundo Dice lo mismo Sí, sí, sí Del maestro Dick Era un Dick Tal cual Dickhead Sí, exacto Dickhead Entonces Ray Bradbury Ha leído El Hombre Ilustrado Hay una adaptación También Creo que De cine o televisión Del Hombre Ilustrado Es No me voy a espolear tanto Pero es un hombre Que está lleno de tatuajes A partir de todos Los tatuajes Que tiene en su cuerpo Empieza a contar una historia Y todas son de fantasía Y de ciencia ficción Sí Y por ejemplo Clónicas Marcianas Es sobre Pues la vida en Marte La evolución de la vida en Marte Y el contacto del hombre Con los marcianos Y hay una adaptación A la A serie De los setentas O comienzos de los ochentas Que tiene Todo este sabor Y esta fotografía Setentera O ochentera Es fascinante Esta Esta serie Sin embargo La obra más célebre De De Ray Bradbury Sin duda es Fahrenheit 451 Claro Que se acaba de estrenar Creo que una serie Una película Una serie Una serie Y esto nos lleva a hablar De la primera adaptación A la pantalla Que fue de quién De François Truffaut Regresamos a Truffaut Regresamos a Truffaut Pero ahí no nos vamos a detener Nos vamos a detener Con este Ray Bradbury Que acaba siendo Un conservador Que incluso Fue amigo de los Bush A ese grado Espera 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 ¿Ya terminamos? No Ah no Es de Buñuel a Buñuel De Buñuel a Buñuel De Buñuel a Buñuel Si fuera de Truffautruffaut Ya hubiéramos terminado Pero no Nos vas a dar vueltas Y vueltas más ¿Verdad? Ya te vi Ya viste los apuntes De psicótico Ya Ya lo vi Ok Bueno va Ni modo Entonces Hoy fue de Buñuel Hoy fue de Buñuel De Buñuel A Ray Bradbury Esperemos que la próxima semana Sea de Ray Bradbury A Buñuel ¿Qué es lo que era maestro? Ok Bueno Y ya también les tendremos Un sinfín de recomendaciones Una lista ya más Ordenada y cronológica De todas las cintas Decenas de cintas Y obras bibliográficas Que se habló En este programa ¿No? Wow Que espectacular El siglo XX Fue un siglo complejo Pero muy Muy fértil En cuestión de De genialidad De excentricidad Incluso les lo quieren llamar De locura ¿No? Pues los aviones aceleraron Este tipo de encuentros Encuentros arbitrarios ¿No? Ahí está mis queridos gorilas Hacemos un resumen Mi querido amigo A ver A ver si me acuerdo De Buñuel Saltamos a Cocteau De Cocteau Saltamos a Truffaut De Truffaut Saltamos a Hitchcock De Hitchcock Saltamos a Chaplin De Chaplin Saltamos a Griffith De Griffith Saltamos a su asistente De su asistente Saltamos a Pancho Villa De Pancho Villa Saltamos a Madero De Madero Vía una sesión espiritista Saltamos a Juárez De Juárez Saltamos a Benito Juárez Digo a Porfirio Díaz De Porfirio Díaz Saltamos a Alistair Crowley De Alistair Crowley Saltamos a Lovecraft A Lovecraft De Lovecraft Saltamos a Howdini De Howdini De Howdini Saltamos a Conan Doyle De Conan Doyle Saltamos a unas niñas Con sus hadas De las niñas con sus hadas Saltamos a Arthur C. Clarke De Arthur C. Clarke Saltamos A Ridley Ridley Scott No A Stanley Kubrick De Arthur C. Clarke Saltamos a Stanley Kubrick De Stanley Kubrick Saltamos a Ridley Scott De Ridley Scott ¿Cuál era la conexión entre Stanley Kubrick y Ridley Scott? No, se conocieron muchísimas veces Ah, ya, ya, ya De hecho, recordemos que este Ridley Scott comienza haciendo comerciales Comienza haciendo comerciales y son... Se encuentran varios... De hecho... Almas muy afines Ridley Scott y Stanley Kubrick Ridley Scott tenía el proyecto de hacer inteligencia artificial Luego la acaba filmando Spielberg Ok Y recordemos Ridley Scott también filma a dos duelistas Le gustó mucho esa película a Kubrick Porque se emparejaba más o menos con Barry Lyndon en parte Ajá Y también con el proyecto que nunca logró hacer ¿Cuál era? Napoleón Napoleón El famosísimo Napoleón de Kubrick Pero una pinche película Hubiera sido espectacular Sí, sí, sí Hay un libro Hay un libro de cómo hubiera sido la película No mames Es una cosa así de... Dios santo En fin De Ridley Scott Saltamos a Philip K. Dick Su relación clarísima De Philip K. Dick Saltamos A Ray Bradbury Y de Ray Bradbury Saltamos a A Truffaut Dijiste Dijiste Truffaut No, mencioné Truffaut Porque dirige la adaptación al cine de Farenhael 451 Ah, pero no vamos hacia allá No, vamos hacia Rusia Les dejo una pista Ajá Sergei Bondarchuk No, esto ya se puso muy acá Sergei Bondarchuk Lo cuento, lo cuento rápido Estaban en una... No me acuerdo en qué ceremonia de premios Creo que en Estados Unidos Pero Sergei Bondarchuk Ya había salto a la fama Por su adaptación de Guerra y Paz Ajá Entonces de repente estaba Con muchísima gente Sergei Bondarchuk Porque muchos directores gringos Que nunca habían conocido Un director soviético Ajá Y mucho menos de la serie de Bondarchuk Estaban fascinados con él Pues era el juguete nuevo, ¿no? Ajá Y él no conocía mucho Son unos que otros sí Pero de repente Bondarchuk vio pasar a lo lejos A Ray Bradbury Ajá Y ahí terminamos hoy Con Sergei Bondarchuk Wow Que vea Guerra y Paz, por cierto Qué locura, mi querido amigo Ok, sí, yo sí necesito detenerme Ya, ya estoy mareado Ya me reconozco mareado en este momento Y nos detenemos en este punto Mi querido Nader En este recorrido por el siglo XX Por personalidades espectacularmente escalofriantes Algunas, otras delirantes Otras imponentes Otras históricas Otras chaparritas Otras muy altotas Etcétera Eh, y aquí Aquí la dejamos Mi querido amigo Si te parece Sí Estamos De Buñuel a Buñuel Por el siglo XX mexicano Digo, por el siglo XX mundial Internacional Empezamos en Buñuel Terminamos en Sergei Gordanchuk Bondarchuk Bon Bondarchuk Ajá ¿Verdad? Bondarchuk Bondarchuk Vean ahí Guerra y Paz Sí Está en YouTube En la versión rusa Que dura, ¿qué? ¿Cuántos? ¿Cos siete horas? Eh, ocho Ocho horas Ahí está Eh, pues ahí la dejamos Mi querido amigo Muchísimas gracias No, gracias a ti Muchísimas gracias a toda la gente Que se comunicó Tenemos últimas comunicaciones Por acá dice McLovin ¿Saben cómo se llama Un cuento de Arthur C. Clarke? Donde los extraterrestres Llegan a la tierra Conocen la música No la entienden Y enloquecen Creo que algo así va Me comentaron de él Pero nunca lo he encontrado ¿Te suena? Mmm Voy a buscar Voy a buscar Y el próximo programa Lo Va, va, va El camarada de Ads También dice por acá Deberíamos ponerle un reto A ExoSapiens Darle una figura pública Y reconocida De este siglo Y que haga una conexión Con una figura histórica Del siglo antepasado Que también los gorilas Le den Que haga toda una conexión Entre ambos personajes Dados por la tropa Eso es Muy bonita idea Es muy bonita idea Mi querido Lo podemos ir pensando A Chicoche Con Franz Schubert Algo así Súper extraño No, ahí la dejamos Mi querido amigo Todo tranquilo De Chicoche a Franz Schubert En fin En fin Señoras y señores Nos despedimos Muchísimas gracias Por este jueves De invasiones Estuvo increíble Estuvo delirante Estuvo espectacular Y pues en gran medida Gracias a todos ustedes Nos despedimos Con muchísimo cariño Con ustedes Muchas gracias Mi querido Nader Gracias a ti Benjamín Y nos vemos el próximo jueves En tu aniversario Aniversario Christian Nader Y su corazón ardiente Así es Nos despedimos Hasta luego Tengan muy buena tarde Por mi parte Solo me quería decirles Dos cosas Va por Juana Va por Emilia Y sigan siendo históricos Sigan siendo extraños Sigan siendo mágicos Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es 9FM Todo menos miedo